Muy buenas tardes amigas y amigos, continúan los play-offs de la Liga Uruguaya de Básquetbol en producción Tenfil aquí en el Palacio. Segundo punto de la serie entre Aguada 1, goe 0, Capitán Carlos Peinado, qué placer. ¿Qué tal, Lali? El saludo para ti, las buenas tardes para todos. Y sí, la verdad, segundo punto. Y si será importante, qué bien ganó Aguada el otro día. Planificó muy bien el partido, tuvo puntos altísimos, volvió Leandro García Morales a ser el jugador que todos conocemos. De repente no estará físicamente como en temporadas anteriores, pero fue el otro día uno de los mejores hombres Aguatero, el mono Babosi, Federico Pereira y sobre todo los extranjeros. Rindieron los tres, cada cual en lo suyo. Enfrente Goes, el equipo que tenía el número uno en la temporada, que se vio superado y mañatado por el 8. Y lo decíamos cuando arrancamos la transmisión del otro día, no importa quién es el uno, no importa quién es el ocho, son Aguada y Goes. Y los dos tienen ganas de ganarse. Goes el otro día estuvo muy lejos del nivel que le vimos durante la temporada. Varios jugadores lejos del nivel. Tienen que haber trabajado mucho en Arbarte, después de lo que fue la derrota del otro día para el partido y hoy, para cambiarle la cara a un equipo que arrancaba. Aguada, sobre todo por lo que había demostrado en el año Lali, el favoritismo previo, ¿no? Y porque Aguada venía tambaleante, esa es la gran verdad. Sin embargo, el otro día se dio vuelta absolutamente todo. Ganó con total autoridad Aguada y Goes dejó esa sensación de duda, ¿no? A ver qué pasa, a ver cómo le pegó la derrota del otro día. Ayer las dos series se pusieron uno a uno, hoy Goes intentará seguir por ese camino, pero Aguada querrá quedar a 40 minutos de alcanzar las semifinales de la Liga Uruguaya. La vuelta de la pausa, la doctora Dayana Brasinskian lo cuenta lo más importante del Aguatero y del Misionero para este partido. Gracias por esperarnos, amigas y amigos. Menos de cuatro minutos para que arranque el básquetbol aquí en el Palacio, donde ya calienta Aguada y ya calienta Goes. Dayana Brasinskian, buenas noches, buenas tardes, no sé, a esta hora. ¿Cómo le debo decir, doctora? Lo cierto es que la gente quiere saber las novedades del rojiverde y del Misionero. Buen inicio de tormenta, por ahí podemos arrancar porque el viento afuera es bastante, la humedad también, pero los jugadores lo que dicen es que la cancha está bien, eso es esperanzador. Y también es muy esperanzador, licenciado querido, que las noticias son buenas. Cuando uno no tiene que hablar de jugadores que están en sanidad, eso es una buena noticia. Aguada va a contar con los mismos jugadores con los que contó en el inicio de esta serie, en donde se quedó con la victoria por 11 puntos. Espera, por supuesto, que Leandro García Morales repita la noche que tuvo. Y por el lado de Boes está ya Joaquín Ossimani, recuperado de aquel pequeño problema de salud que tuvo. Y hoy, de hecho, arranca del quinteto titular. Martín Ossimani, pero se entendió que... Ah, dije Joaquín, yo. No, no, Martín, Martín. Martín que no estaba y hoy está absolutamente a las órdenes, recuperado y ahí lo vemos en pantalla. Sí, el otro día no entró en el quinteto titular, tuvo unos minutos, se lo vio que estaba lejos de su nivel, o sea que le faltaba rodaje, obviamente el parate que había tenido... Sí, igual tuvo un problema particular. Sí, sí. Hubo un problema particular que lo tuvo radiado y del cual ya está superado. A propósito, Carlos, hermanos que compartan equipo en playoffs, yo te voy a nombrar un ejemplo que se me viene rápidamente a la memoria, los hermanos Facundo y Octavio Medina cuando estaban... En Maccabi. Como su 23 en Hebra y Camacabi, que incluso supieron ser campeones. Me imagino que si vamos más hacia atrás en el tiempo, ejemplos de sobra. Pero veamos cómo están los playoffs, así está el cuadro. Hacia el campeonato en esta liga uruguaya de básquetbol. Por el lado de Goes y Aguada. Un partido disputado en cada serie, Aguada 1-0, Peñarol 1-0, partido que estará a continuación, si el clima lo permite, desde cancha de la Reborges. Y del otro lado, como decíamos, ayer ambas series quedaron 1-1, porque Viva por 1 venció a Olimpia y puso la serie 1-1 al tiempo que Trubil, tras el primer alargue en estos playoffs, también por 1, venció a Urupana para empardar las series al mejor de 5. Y acá, Carlos, ¿qué podemos esperar? ¿Quedará Aguada 40 minutos de la semi? ¿Empatará Goes la serie? Tienes que ver qué partido se da, ¿no? El otro día Goes arrancó muy bien y después Aguada lo dominó. Tuvo un muy buen ingreso del banco, tanto de Pereiras como de Durén. Y ahí empezó a cambiar el partido. Se cargó rápidamente de faltas Giorgetti, ¿no? Que eso para Goes es importante. Jugó enojado porque lo controlaron Colmenare. Y Villegas prácticamente desaparecido. Sigue llegando gente al Palacio. Vamos a ver qué dice Narvarte. Si nos toman o no nos toman rebote. Pasa por la esencia, por tanto, y el uno contra uno. Adelante. Energía a pasarse el valor. Juan Luis Quisito todo el año, dale. ¡Vamos, pobre! Clarito Narvarte, igual que lo hicieron todo el año respecto a pasarse el balón, correr la cancha. Y algunas de las cuestiones que Goes mostró durante la temporada regular y no pudo mostrar el otro día. El otro día se vio totalmente dominado por una Aguada que, evidentemente, después de la serie con Nacional, el otro día cambió la cabeza. Presentamos Quinteto, Carlos Peinado. Así arranca Aguada buscando ponerse 2 a 0. Así comenzará Goes con la ilusión de empatar la serie. Y así va el aguatero en la base, el mono. Federico Babose con la 22. Leandro García Morales con la 100. Es el ayuda hoy, desde el arranque, Federico Pereira con la 24. El argentino Marcos Mata con la 6 como interno. El esloveno Martín Krampel con la 27. Son los 5 de arranque de Nicolás Casalanguida. Por el lado del misionero Martín Ossimani que vuelve al Quinteto. Titular es el conductor Joaquín Ossimani. La ayuda, el puertorriqueño Jowen Villegas. El alero, el argentino Franco Giorgetti. El venezolano Néstor Colmenares. Son los 5 de arranque de Guillermo Narvarte. La tripleta arbitral de la noche de hoy. Encabezada por Gonzalo Salgueiro. Joaquín Silveira, ¿no? Martín Fernández. Martín Fernández, perdón. Y el doctor Néstor Infán. Exactamente. A propósito, Carlos. En la jornada de hacer hubo polémica. En el cierre, sobre todo el partido de primera hora. Sí, sí. Mientras no sean en fase de playoff totalmente neutrales. Lo que realiza la mesa. Siempre va a haber alguna cosita, ¿no? Eso es. Desde la época que Náizmi creó el básquetbol. Se viene el básquetbol. Se viene segundo capítulo de esta serie que tiene Aguada ganándole 1 a 0 al club atlético Goés. Y que al igual que toda la liga uruguaya de básquetbol, compartimos. En una producción Tempil junto al capitán Carlos Peinado, Dayana Brasinskas y el gran Marcelo Galiquio. Tremendo abrazo entre Leandro y el Oso. Compañeros de mil batallas. Hoy rivales. Sigue la charla entre Leandro y Martín. Y ahora sí se viene el básquetbol. Salgueiro pronto para mandar la naranja al aire y a jugar. Cuartos de final. Aguada 1, Goés 0, el mejor de 5. Segundo punto de la serie. Va Bozzi. Leandro. Cortina alta de Kramper. Leandro se abrió y se levantó. Leandro. Pasado. Erró. Villegas con el rebote. El Oso intenta poner la larga para su hermano. Sin embargo, juega para Giorgetti. Franco. Martín. Martín suelto. Martín se animó. Y Martín la clavó para Papá del Goés. 1 de 1 en triples para Goés. 0 de 1 para el Aguatero. Va Bozzi. Kramper contra Colmenares. Arma el espacio para que reciba Mata. Marcos ahora con 5. Ante Giorgetti. Marcos hasta adentro. Descarga para Kramper. No pudo. El rebote se le va a Mata. Por eso sacará Goés ganando 3 a 0. El pase largo para Néstor. Para Néstor. Para Néstor. 5 a 0 y Goés. Ahí tenemos lo que tiene que imponer Goés. El otro día no pudo correr. Prácticamente en el partido. Tiene que darle ritmo. Y acá la falta en el ataque. La primera del partido. La pierde Guada. De ataque de Kramper. Ahí está Casalanguida. Y al igual que el otro día. El arranque mejor de Goés. El otro día era 6 a 0. Ahora 5 a 0 y con la chance de aumentar. Martín. Doble cortina de Sorcetti. Colmenares. Y ahora el repique. Y juega para Néstor. Que ataca. Que descarga. Joaquín Papapá. Joaquín Papapá. Que arranque del Goés. Con los hermanos Osimani a la cabeza. 8 a 0. Babosí. Crampel. Leandro. García Morales. Caía a Crampel. Ahora y luego tropezó Leandro. Se enojó Crampel. Se enojó Crampel. Juan Martín. Bueno. Técnico a Crampel. Vita Salgueiro. Cómo se condiciona el partido. Cómo se condiciona el partido rápidamente. Se fue la primera personal. Crampel se fue al banco. El que ingresó en su lugar es Sebastián Isaguirre. Se fue con dos personales. Osimani en la línea. Que no. Y así como el otro día. Sorcetti se cargó rápido. Y Goels lo sintió. Cuando salió por tres. Hay que ver cómo reacciona Goels. Ante la tempranera salida de Crampel por dos. El otro día fue importante. Le dio todo en defensa. Fue tremendo. Cómo lo sacó a colmenares de partido. Pavosi. Contra Martín. Cortina de Isaguirre. El mono encontró el espacio. Se mandó hasta adentro. Cambió de mano. Y anota un muy lindo doble para Guada. Que se pone a seis. Joaquín ahora contra Leandro. Doble del Misionero. Y de los diez puntos de Goels. Cinco de la mano de Joaquín Asimani. Mono, 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 mono. Pavosi. Pa, pa, pa. Y empieza a jugar el capitán del rojiverde. Apareció Pavosi. Controlado Leandro por ahora. No aparece Mata. Primero momento del partido. Pavosi. Joaquín otra vez. Joaquín entró y salió. Se agarra la cabeza al hincha de Goels. Y sale otra vez Aguada. Mata. Marcos. La cortina es de Isaguirre. Que ahora se postea ante Joaquín. Llega para el sanducero. Sebastián. Quiro hacia afuera. Y se levantó para dos. Miralo. El sanducero. Miralo, Isaguirre. Reacciona Aguada. Se pone un triple. Martín. Giorgetti. No se entiende. Condi llega. La pierde Goels. Aguada con la chance de ponerse a uno. Buen patar. ¡Giorgetti! 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 Leandro. Federico. Marcos mata. García Morales con Giorgetti. Ahora Joaquín en la defensa. Y Leandro pide la cortina de Isaguirre. Perseguido por Colmenares. Ahí está Leandro. Cambia la defensa de Goels. Leandro contra Colmenares. Se abrió para Marcos. Mata se abrió. Y por empatar Marcos. Pasador Rojo. Busca Isaguirre. Gana Villegas. Giorgetti. ¡Giorgetti! 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 ¡Giorgetti otra vez ante Isaguirre de zurda! ¡Y al hilo! ¡Obre del Goels! Bueno. Los dos defienden hombre en el arranque, ¿no? Goels intenta buscar velocidad. Corrida de cancha. Hoy la está encontrando. Leandro. Leandro entró y salió. Reclama falta. No le dan. Corre Goels ahora. Martín largo para Joaquín. Se frena y devuelve para su hermano. Y ahora entre Ossimani la cosa. Giorgetti. Martín. Martín. Martín se mete en la pintura. Manotea Isaguirre. Se tira con todo. Martín la rescató para Néstor. Doble del Goels. ¡Qué esfuerzo de Ossimani para recuperar y asistir, Carlos! Sí, la encontró. Ahí Ossimani encontró la ofensiva. Goels entreverada. Arranca mejor Goels que abre ventaja. Tiempo. Pide Casalanguida. Tiempo de Casalanguida. Tiempo de médica uruguaya. ¡Ya volvemos! Volvemos al Palacio donde Goels duplica a Guada. 14 a 7. Hasta el momento el misionero empata la serie. ¿Qué hace a un hombre más o menos hombre? Tu pelo no te hace más hombre. Y depilarte no te hace menos hombre. Que te cuides o que no te cuides nada. Nada te hace más ni menos hombre. Pero un toque más de cuidado te puede hacer sentir un hombre mejor. Duff Menker, preocúpate menos, cuídate más. Tiraron para la misma cantidad de puntos. 18 cada uno de los equipos, pero varían en los porcentajes. Un 39% de efectividad para Guada, que convirtió 7 de los 18. Un 79% de efectividad en el global para Goels. 14 de 18. Bueno, Carlos, yo te tengo que recordar que buscamos la jugada jumbo del partido. Y por el esfuerzo de Martín y por cómo la termina pasando para Colmenares. Creo que está pica en punta, ¿eh? Que sepa, lo que vimos hasta ahora. No, no, ni son ni que hablar. Habrá que ver cuánto pesa. Por lo pronto Casalanguila ya quemó un tiempo muerto. La tiene Leandro. Para Marcos. Mata contra Giorgetti. 5 para el tiro. Leandro ante Colmenares. Tiene que buscar. Y termina sacando la falla. La falta de número 43 de Colmenares. Es la primera personal, la segunda colectiva de Goels. Goels está siendo muy intenso en la defensa de primera línea, ¿no? El otro día ahí tuvo problemas. Ya manda variante Narvarte. Sí, ya vino Arregui a la cancha. El que se fue justamente es Colmenares con una falta personal y cuatro puntos. Bueno, Arregui que el otro día no pisó la cancha. Fíjate que hoy salta escena en el primer cuarto. Estrategia pura, de acuerdo al quinteto que tiene Aguada. Narvarte entiende que Arregui puede aportar más. Por un tema de velocidad, de repente. Aunque ahora la pierde Goels y corre el Fede. De Pereiras, Leandro, Leandro, Leandro. Pasado. Rebote de Giorgetti. Oximani. Mauricio Arregui. Machaca ante Mata. Se levanta de ataque a la falta. De ataque a la falta que pita Infante. La falta se la pitan al recién ingresado. Al número 13, Arregui. La primera personal. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Se retira el mono Babosi en Aguada. El que ingresa en su lugar con la número 23 es Durem. Traslada justamente Tairik. Durem con el balón descargando para Isaguirre. Y ahora Pereiras. Federico con la cortina del Sanducero. Se mueve Mata. Lo persigue Martín Oximani. Pereiras contra Villegas. Se ha ido para el tiro. Adentro el pase para Isaguirre. Manoteaba Regui. Se la queda Villegas. Largo el pase. Uy, lo mató. Pero igualmente Mauricio. ¡Oh, ley! Falta para el gol. Que abre máxima de 9 y puede abrir 10. Y otra vez, ¿no? La corrida. Acá el pase largo. Toma la pelota Regui. Lo engancha con el brazo. Pereiras. Jugada de 3 puntos para Gómez. Que si no me equivoco, debe andar ya pegando el palo en lo que corrió en este cuarto de lo que corrió el partido anterior. La falta de Federico Pereiras fue la primera personal. 3 colectivas en cada uno de los equipos. A Regui que sí. Para allí es largo el pase de Villegas. Carlos, sin embargo, terminó siendo quirúrgico. Sí, sí. 10 arriba Gómez. Ataca a Guada. Pereiras. Duren. Son 5 los puntos de corrida que tiene Gómez. Y el otro día terminó con 4. Tal como decía Peinado. Duren con la pelota. Una herramienta que ha sido clave en la temporada regular del Gómez para quedar primero. Duren ante la marca de Regui. Descarga para Izaguirre de 3. Sebastián de 3. Sebastián corto, corto, corto. Pero hay falta en la defensa de Gómez. Sí, de Asimani. La falta de Asimani es la primera personal. Que da posteado otra vez, ¿no? Que da diferencia de centímetro. Izaguirre con Martín. La falta personal en el rebote, en el tiro largo. Vuelven las variantes por el lado de Gómez. Ya queda en penalización. Además, el equipo de Gómez. Una más para dar. Tiene una. A la cancha el enano, entonces. Y Leandro por línea final. Amagante a Rey. Descarga para Sebastián. Izaguirre no pudo, no pudo, no pudo. Roba a Leandro en salida. Se levanta García Morales. Doble para Guada. Regui quedó reclamando. Falta. Primeros puntos del 100 en la noche. Estaba al lado el Fante de José Guirre. La sube Joaquín. 2 de 11. Recibe Villegas. Recibe Villegas. Devuelve para el Osito. Arregui. Osito. Ante Izaguirre. Osito. Hasta adentro. Queda corto. Arregui. Corrija. Buen ingreso de Mauricio. Otra vez goy sobre 10. Durén. Emparejado con Giorgetti. Posteado mata. Ante Villegas. El argentino de gancho. Anota para Guada. Que con el ingreso de Durén Carlos. Creo que empieza a fluir de otra forma en el ataque. Sí. Él lo tocó hoy con Pereira en el 5 de arranque. El otro día le ha sido fundamental para cambiar el trámite del partido. El que sigue trabado y sigue sin encontrar el juego es Giorgetti. Claro. La variante respecto al quinteto del otro día en Aguada. Fue el ingreso de Pereira. La salida de Izaguirre. Y mata pasa el 4. Giorgetti no tiene puncas pero tampoco tiró en lo que va de la noche. Cantan los misioneros. Cantan los aguateros en el palacio hasta el momento. Goez gana por 8 y están pasando la serie. Durén. Leandro. García Morales contra Joaquín. Se acerca a Laro y juega para Mata. ¡Qué lindo! ¡Oble aguatero! Que se pone a 6. Joaquín Enano. Otra vez el Osito. Villegas. Giorgetti recibe el chaqueño. Devolvió para Joaquín. Robó Leandro. Robó Leandro. Robó Leandro. Y corre Aguada. García Morales para el Fede. Pereiras. Y Zaguirre. García Morales. Emparejado con Arregui. Amagui descarga para Pereiras. Banotea afuera el chaqueño Sorsetti. 12 para el tiro. Le quedan entonces al equipo de Casalanguida. Pereiras repone. Se mueve Leandro. Se abre Mata. Vino para Izaguirre. Otra vez Federico. Goez en colectiva. Leandro contra Regui. García Morales. Pica mal la pelota. Recupera el enano. Y ahora corre Goez. 3 contra 2. Fernando no para más. Fernando no para más. ¡Fernando! ¡Gol Martínez para abrir 8! Durén. Falta de la Pantera. Mauricio Arregui. Por lo que habrá libre es para Aguada. La falta de Arregui es la segunda personal. Ya llega a las 4 colectivas Goez. Tres tiene agua. Hoy Goez está agresiva en defensa. El otro día le había complicado mucho la defensa del pick and roll. El otro día estaba Crumper en cancha. Se le hacía muy larga la ayuda. Hoy está ajustando mucho más cerca. Eso también lo ha trabado Aguada. Aguada se pone a 7. Y yo aprovecho para recordarte que al final de cada encuentro Creditel premia al jugador de mayor entrega del partido. Y al final del torneo al mejor jugador del campeonato con un premio de 50.000 pesos. Creditel efectiva el toque. Y yo aprovecho para mandarle un saludo a Diego Jocas. Abrazo enorme. Gracias. Joaquín Nozibani. ¿Quién es? Le mandamos un beso y le abrazo. Enano ante Leandro. Escapó. Se mandó. Enano, 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 enano. Enano Martínez. 4 al hilo para el Goez que recupera 8. Durén. Durén a distancia. Durén también. Cuarto punta de Durén. Arregui. Joaquín, 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 Joaquín. Joaquín no pudo. Reclama falta que no le dan. No había empujón de Leandro. Está al lado Infante otra vez. Para mí sí. Y se le escapa la pelota como agua entre los dedos a Tairic. Reclama Joaquín que le pegan en la cara. Infante nada dijo. Acá está. Ahí está. El manotazo y Saguirre. Clarito. Clarísimo en la cara. En el rostro. Una falta clara. Dejan seguir. Y la sube Joaquín. 1'40 por jugar en el primero. Aguada todavía con una para dar. Fernando Martínez. Enano jugando para Franco Giorgetti. Osito. Está el Nieri. Franco Giorgetti otra vez para el Enano. Ante el Mono. 4 para el tiro. Enano línea final. Busca. No encuentra. Roba mata. Y se la queda ahí. Yaguirre la tiene Aguada. Descanza Leandro. Ahora Aguada volvió. Babosi. Duren. Mono. Otra vez Tayric. Lo espera Reggie. Primera línea. Se animó. Tayric de 3. Tayric de 3. Tayric. 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 Y pa, pa, pa. Y Aguada se pone un triple. Y si lo mirás. Lo mirás. Si no le subí la mano. Y lo dejas. Te va a clavar. Puso el triple. Duren otra vez. Buen ingreso. Joaquín Fernando. 1 de 1. Triple para Duren. 2 de 8 para Aguada. A Reggie. Sube. A Reggie. Falta. Reggie no pudo hacer el 2 más 1. En cualquier caso a la línea. Bahí Mauricio. La falta de más. Está la primera personal. Y ya quedó en penalización también el Aguatoria. Libre para Reggie. Ahí está la falta de atrás. Nunca va a jugar la pelota. ¿Verdad? Y está la de Izaguirre en el rostro. Pero es clarísimo. Yo te diría, Carlos, que hay dos faltas. La de Izaguirre demasiado clara y después de atrás un empujón de Leandro. No, sí. Pero esta... Nunca fue a jugar la pelota. Mata, ¿no? A Reggie dice que sí. ¿A cuántos puntos llega Mauricio? A Reggie lleva 6 puntos. Buen ingreso de la Pantera en esta jornada. Los jugadores que vinieron desde el banco en goes. 10 puntos. 9 por el lado de Aguada. Ingresa también Sebastián Sosa. Sigue moviendo el plantel. El Guillermo en armarte hasta Caguada perdiendo por 4. El mono. Duren. Tairica ahora contra Sorcetti. Casi roba Sorcetti. Recupera a Duren. Se tira Sosa de cabeza. Y ahora va a matar el piso. Y la consigue el mono. Y le dan posesión completa. No sé qué pasa con el reloj. Pereira suelto. Va de 3. Federico entró y salió. Rebote de Reggie. Y pelota para Goes. 12 segundos. Y se va el primero. Consume segundo. Joaquín Goes quiere la última. Gana por 4. Pretende aumentar. Villegas. Schoen. 6. Schoen con la cortina de Reggie. Se abre y se levanta. Para 3. Cerró. Rebote de Mata. Babosi no vale. Y se acabó. Se acabó el primer cuarto aquí en el Palacio. Goes. Hasta el momento empata la serie. Se lleva 4 de ventaja. El primer descanso. 24 Goes. 20 a gola. Ya volvemos. Carlos Peinado por 4. Gana Goes que llegó a manejar 10 puntos de ventaja en el primero. Sí, un Goes que se pareció bastante más al Goes de la temporada. Esa es la gran verdad. Fue intenso atrás. Pudo sacar alguna corrida. Fue intenso defendiendo. Pero Aguada tuvo lo suyo. Encontró otra vez un Leandro generoso para asistir. Para poner golas. Mata trabajando con inteligencia. Y la intensidad le dio la chance en defensa de correr. Y todo lo que no pudo correr el otro día lo corrieron hasta el primer cuarto Goes. Buen ingreso de Fernando. Que le dio también ahí posibilidades a Goes. Y otra vez Duren. Que entra en el cierre para cambiar. Pero ahí era más dedicado a la defensa. O sea, trabajó muy bien defendiendo sobre Villegas. Que apareció poco y nada en el partido. Con poco más Goes. Está bien que gane por 4. Dayana, ¿qué hay para destacar en materia de numeritos y estadísticas al cabo del primero? En materia de numeritos. Duren viniendo desde el banco. Secoleador con 7 puntos en el aguatero. Por el lado de Goes con 6 puntos. También viniendo desde el banco a Regui. Después, malos números para Guadas de los 6.75. 2 de 9 en triples contra el 67 de Goes. 2 de 3. Y un goes que supiera Aguada también en los rebotes. 8 por el lado del Misionero. 5 en Aguada. Se va a reanudar el básquetbol Sebastián Sosa. Joe Buenvillega, Joaquín Ocimani, Franco Giorgetti y Néstor Colmenar en los 5 del Goes. Por Aguada, Babos y Pereiras, Duren mata a Izaguirre. En materia de faltas, Dayana, con 3 no hay ninguna, ¿verdad? No, no hay ninguna, está con 2, el extranjero Crammel de Aguada. Con 2 también aparecen Martino, Cimani y Arregui son los representantes. Hay una diferencia importante de Goes en las asistencias sobre Aguada. Colmenar, Giorgetti, la pierde, Goes. 7 por el lado de Goes, hablando de lo que decía Peinado. De las asistencias contra solamente 2 del lado guatero. Otra de las cosas que se dieron vuelta con respecto al partido pasado, ¿no? Néstor lo miraba a Giorgetti como diciendo, ¿qué pasó a Franco? Y Franco le puso cara de, se me escapó, ¿qué voy a hacer? Se chocaron y ya están prontos para defender. Se chocaron las manos, ¿no? La tiene Babos y... El mono por derecha juega para Marcos. Mata en el eje, lo espera Sosa. Y si se postea Mata, tiene tremenda ventaja de sentimiento. Sosa quiere impedir eso. Por eso en zona de tránsito lo agarra de todos lados. Y Goes cambia permanentemente defensa en el perímetro, ¿no? Ahí quedó Mata con Sosa e inmediatamente se fue a postear. La falta de Sosa en la primera persona, en la primera colectiva. Duren. Mata en la cortina y ahí está lo que decía Carlos. Cambio permanente en la defensa de Goes. Va Bozzi. Mata contra Joaquín. Machaca al argentino. Descarga bien para Izaguirre. Papapá, Sebastián. Papapá, Sebastián. No, no, no. Rebote de Sorgetti. Pelota del Goes. Sosita. Sebastián largo para Néstor. Néstor, 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 Néstor. Tapa Izaguirre desde atrás. Va Bozzi ahora. Corre Aguada. Pero hay buen balance de Goes. Tairik. Duren. El mono. Ataca Babosi ante Sorgetti. No pudo subir. Descargó para Sebastián. Devuelve para el capitán. Siete en la posesión. Va Bozzi revierte hacia el sector donde está pillando línea Pereiras. La pierde Aguada ahora Carlos. Defensas interesantes. Sí. Esta es la anterior, ¿no? Recibe Colmenares. La tapa es limpia por parte de Izaguirre. Hay un empujón. Arriba la tapa es libre. Abajo y un empujón de Izaguirre sobre Colmenares. No se mueve el tanteador en este arranque del segundo cuarto. Ataca Goes. Colmenares para Sebastián. A Sosa lo persigue Duren. Sale de cortinas Villegas. Tomarcas Pereiras. Jowen aprovechó la cortina de Néstor. Manotea Duren. Rebota Villegas. Buena defensa de Tyrik. La termina perdiendo Goes. La pérdida de Goes se la lleva por delante Villegas que otra vez está enterverado. Lo ha defendido muy bien Federico Pereiras. Octava pérdida del Misionero. Duren. Tyrik logró escaparse. Acercó al aro. Duren no pudo anotar. Pero igualmente irá a la línea. Y la falta ahora es del número 99 de Giorgetti. Y la primera persona. Sí. La falta. Anda ganate los puntos de la línea. Lo manda a la línea Duren. Ahí va hacia adentro. Voy por un lado. Voy al otro. Tira el manotazo. Inmediatamente levanta la mano. Sabedor. De que había cometido una clara falta personal. Libre para Goa. Xavier Osimani a la cancha en Goe. Se retira Villegas y también se retira Sosa. Duren a la línea. Y el primero adentro para ponerse un triple. Villegas se fue de la cancha con dos puntos. Y tiró Pana. Cuatro. Duren. También el segundo. Y eso es lo que decía Carlos. La defensa de Pereira que prácticamente no le permitió a Villegas recibir en el ataque. Se puso un doble a Guada. Y ya la tiene Martín. Osimani para Franco. Giorgetti ante Pereira. Recupera a Xavier. El nacho no pudo subirla. Va a perderla. Va a perderla. Y la perdió. Y la perdió. Y la perdió. Y ahora Mata se lleva puesto al mono. Y Babose a tiempo. La adelanta para Izaguirre. Pero hay campo atrás. Estaba al lado. La pelota va de Babose para atrás. ¿No? A ver. Ahí va Babose. Lo empuja. Mata. Ahí está. Sí. No la llega a tomar nunca, ¿no? Izaguirre nunca llega a estar en contacto. Respone Martín Osimani mientras seca en la cancha. Ayer Viguá venció a Olimpia. Se pusieron 1 a 1. Y Truvill tras el arque venció a Urupán también 1 a 1. Más tarde vuelven a jugar Peñarol 1, Malvin 0. Y acá por el momento. Gana Gómez por un doble para empatar la serie. 4 para el tiro tiene Xavier. Ataca ante Durense. Se levanta incómodo el Nacho. No le pega nada. Busca colmenales. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale porque el tiro de Xavier no le pegó al aro. Y se acabó el tiempo de posesión. Está mejorando atrás en defensa. Está empezando a tener algún problema Gómez para poder llegar a Viola. Ahí está Duren. Puro talento del 23. Logra el cambio de hombre. Y ahora Pereira, Sante Xavier. Federico devuelve para Tairik. Manotea. Y esto, ay, no. Ah, tocó colmenales. Sí, pero me parece. Bueno, ahora te cuento. Ataca Duren con 2 para el tiro. Se mandó. Tairik Duren empata el partido. Aguadas perdía por 10. Y este hombre otra vez viniendo desde el banco cambió las cosas. No tenga duda. Le vuelve a cambiar el partido. Es el goleador del encuentro con 11 hasta ahora. Giorgetti no pudo, pero hay 14 frescos para el Gómez. Martino Simani. Falta. En la cortina sobre Colmenares. La falta de Federico Pereiras en la segunda persona. Vuelve Cramp. El goleador del ejercicio de Carlos en la anterior. La toca Colmenares. Pero Duren cuando agarra la pelota. Tiene los pies en cambio propio. Y luego cae con los pies. Mejor dicho, tiene los pies en campo rival. Y después cae en cambio propio. Por eso para mí era campo atrás. Me gustaría darla de vuelta. El señor director seguramente ya nos la va a regalar. Lo cierto es que hay doble otra vez para Gómez. De Colmenares. Colmenares. Y ahora... Va de Colmenares. Cae Cramp el genojado. Duren para Martín. ¿Por pasar? ¿Por pasar? Por pasar quedó corto. Giorgetti. Ossimani. Néstor. Colmenares, Giorgetti. Giorgetti y Joaquín. Joaquín encontró el espacio. Levantó el pique y abrió para Franco. Antemata. Martín ahora. Ossimani otra vez para el chaqueño. Que pique y sube. Falta y... ¡Gol! ¡Oh! Y falta para el gol de Giorgetti. Dos más uno para recuperar cuatro. Y puede abrir cinco. Estaba entreverado. Y hace un golazo. Este es el anterior de la zona. Ahí toca Colmenares. Ahí va a buscar. Toma la pelota en su... En el campo de ataque. Y va hacia la defensa. Están para atrás. Clarito con Gidimo, ¿no? Ahí está, sí. La otra. La penetración. Que era con falta personal. Que tampoco pitaron. Que ahora un golazo de Giorgetti, ¿no? La falta fue el Federico Magos. Y la primera personal. Ambos están con dos colectivos. Hay una cosa que es buena aclarar, ¿no? Porque hay mucha gente que está confundida. Otra que no sabe. El Challenge Rule, en esta temporada, se puede pedir solamente una vez. En el correr de todo el partido. Antes eran los últimos dos minutos, nada más. Y en este año, tenga razón o no, la perdés. O sea, si tenga razón, no lo recuperás como lo recuperabas en el torneo metropolitano, por ejemplo. Giorgetti, el adicional, dice que sí, que Giorgetti recupera cinco de ventaja. El golo del metropolitano, porque es lo más cercano que tenemos que ver. Mono, Marcos. Ante Giorgetti, logra girar, mata, basta adentro. Revierte, viene. Krampel, Pereira. Torcido, baja la bola. Afuera, Colmenares, Martín. Le quedan 6-0-5 en la primera parte. Dos faltas para cada hora tiene equipo. 17% de efectividad en triples para Guada. De los 12 que tiró, convirtió solo dos. Falta sobre Colmenares. A la línea irá el venezolano. La pita convencida Martín Fernández. Sí, la pitan tarde, te digo más también. La pita un ratito después de la falta. Va hacia adentro y la falta es clarísima. Ahí se suelta Pereira. Lo engancha en el codo. Se iba a protestar Colmenares porque no ha pitado la falta, ¿no? De Pereira es la falta. Es la tercera personal también, la tercera para Guada. Bueno, un detalle no menor. Recordar que Krampel tiene dos. Y una de ellas es una falta técnica. Por lo que en caso de que le piten otra técnica o una falta antideportiva, sería descalificado. Néstor en la línea. No es su fuerte, pero... Colmenares. Y el primero afuera. Una piedra, tipo. No es su fuerte. Tiene un 42% de efectividad en la temporada. Néstor con el segundo para abrir seis. Colmenares, tampoco. Otra piedra. Otra piedra. Vamos al ataque. Tayrik Durán. La cortina alta de Mata que ahora queda enganchado con Villegas. Y el árbitro pita falta de nombre de Goiz. Sí, le pita la falta número 22 a Villegas en la primera persona. Los dos tienen una falta para dar. Tayrik Durán. Lo persigue Villegas. El pase adentro para Krampel. Mano a mano con el Nacho. Intenta postearse con cinco para el tiro. El esloveno gira hacia afuera. Se levanta para dos. Colmenares. ¡Oh! Y falta para Guada, Martín Krampel. Primeros dos puntos. Qué bien que aprovecha Guada esa circunstancia, ¿no? Acá es de Krampel contra Javier. Antes era de Mata. Contra los del perímetro que cambiaban de hombre. Se posteaba y sacaba ventajas. Aguada empieza a encontrar en su defensa soluciones a algún problema que tiene para ofender. Y Goves está padeciendo eso, ¿no? Sigue sin aparecer Villegas. Entrevelado Colmenares. Volvió esa guía en la cancha en el aguatero. El que se retiró con cuatro puntos es Mata. Martín dice que sí. Que Aguada vuelve a estar a un doble. Y ahora Martín. Javier. Colmenares. Otra vez Martín Ossimani. El pase llega para Néstor. Lo quiere atrapar Leandro. Pero devolvió para el Oso. Seguirá para tirar. Martín busca. Se acerca el aro. Martín la voladora. Martín. Golazo del Oso para recuperar el cuatro. Hundió la defensa con Colmenares. Y la aprovechó Martín. Sí, sí. Durén. García Morales. Emparejado ahora con Colmenares. Gira el 100. La pierde. La recupera y abre para Izaguirre. Tres para el tiro. Izaguirre para Martín. Crampel se levanta para dos. Queda curto. Buena defensa de Góes. En este caso por parte de Giorgetti. Javier Martín. Pide la cortina de Néstor. Ossimani. Tiene tiempo. Tiene espacio. Y va de dos torcido. Ganó la pelota Villegas. Se la quedó Colmenares. Ossimani ahora con 10. Línea final ante Leandro Martín. Qué hermoso. Lodiloso para Grichéis. Atacando a Leandro García Morales. Ossimani, ¿no? Ahí intentando sacar ventaja. Aparecen puntos consecutivos de él para que goes. Ahora seis. Duren con la pelota. Lo persigue Joe Villegas. Tairiki intenta quebrarlo. Doblan ahora. Pega en el pie. De Colmenares. Por eso Aguada vuelve a tener 14 frescos en la posesión. Duren, Izaguirre. Manoteaba Giorgetti. Vuelve a Regi. Descansa Colmenares. En el primer cuarto le dio resultado este cambio. Habrá que ver cómo le va ahora a Narvarte. Lo cierto es que Duren encontró el espacio. Se mandó a Tajo. Y va de golazo. Ante el posible tapón de Javier. Y de Giorgetti. Y acá la recupera Aguada. La tiene Duren. Vino para el mono. Babosi de faja para Leandro. Línea final. García Morales. Tapa, 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 tapa. Giorgetti. Corre Martín. Y ahora de contra viene el oso. El oso. El oso. El oso. Otra vez. Ahí se arriba el goes. Después del golazo de Duren, ¿no? Porque qué golazo ves el de Duren en el anterior. Otra vez se encuentra la posibilidad de correr el gol. Había corrido poco en el cuarto. Hayric. Con ocho para el tiro. Juega para Leandro. Lo persigue Ignacio Zavier. La cortina es de Izaguirre. Y ahora el pick and roll para el Seba. Que ataca, que tira y que derra. Busca Crampel. Cachetea para el mono. Va Bos y atacó. Línea final. Va Bos y quedó. Pero Izaguirre. Corrige arriba del aro para ponerse a encuentro. Cuarto punto de Sebastián Izaguirre. Últimos tres de la primera parte. Está precioso el clásico. Martín. Oximani. Otra vez Martín. A una mano. Queda corto. Crampel. Leandro y Aguada quiere ponerse una bola. Sí. Muestra de cansancio en la vuelta atrás de Martín. García Morales con doble cortina. Se levantó para tres. Leandro torcido. Arregui con el rebote. Y ahora Martín. Y otra vez corre Goe. Xavier quien lo para. Xavier quien lo para. Xavier no lo para nadie. Bolazo del Nacho para que Goe recupera seis. Esto no le gusta a Nicolás Casalanguida que viene a la mesa y solicita tiempo. Tiempo de médica uruguaya. Ya volvemos. Gracias por esperarnos amigas y amigos. Peinado. Seis arriba Goe. Qué pasaje del oso Martín Ossimani. Sí. De la mano de Ossimani. De la mano de contraria que una corrida otra vez. Abre seis de ventaja y quema el segundo minuto de tiempo Casalanguida. A mí hay una jugada que me deja dudas. Que es el robo de Leandro. Que me parece que en vez de ser una cachetada para robar la pelota es un pase. Atrás. Que Goe es la protesta. Y Goe encuentra un muy buen cuarto de Martín Ossimani. Encuentra la corrida. Es ahí. Encuentra esta por parte del Nacho Javier. Y de esa manera con Xavier corriendo y dejándolo arriba del aro. Seis de renta otra vez para Goe. Dos veinte por jugar en la primera parte. Goe es en colectiva. Zaguada con una para dar. Leandro. Lo persigue Ignacio Xavier. García Morales que me imagino supo jugar contra Pedro. El padre del Nacho. Y acá la pierde. La pierde. La pierde Aguada. Recupera el ozo. Largo para el Nacho. El Nacho. El Nacho. El Nacho. Tapa Mata. Y se la queda Leandro. Qué defensa del argentino. Esta quería la jugada de Jumbo. Ahí tiene una. Qué tapa bárbara. Es qué tapa impresionante de Mata. El gol de Xavier también fue. La unidad de Xavier tremenda jugada. La tiene Babosi. El mono. A la izquierda jugando para Leandro. García Morales corto. ¿Cómo está Aguada en triples, doctora? Mal. 15% de efectividad. Tiró 14. 14% lleva dos. Falta, falta, falta. Ahora la perdió otra vez. Goes en la salida. Y ahí libres para Aguada. Y castigando las pérdidas ahora Aguada, ¿no? Ahí está. Colmenares pegan el brazo de Crampel. El pase a Leandro. Amaga. Va hacia adentro. La asistencia. Y ahí va Colmenares. La falta clarísima. Libres para el Lelo. Segunda personal de Colmenares. Ya llegó a la 5 colectiva, a la 5 colectiva Goes. Esta es la etapa, ¿no? Impresionante, ¿no? ¿Cómo viene atrás? ¿Lo viene midiendo, midiendo? Recién me preguntaba Nali por los porcentajes. Un 14% de efectividad para Aguada. Un 50% para Goes. El tema es que Goes tiró solo 4 triples. Se convirtió en 2. Aguada abusó desde los 6.75. Tiró 14. Afuera el primero de Martín. El esloveno irá con el segundo por ponerse a 5. Ahora sí. Aguada a 5. Y otro cambio. El cambio es que se va con 4 puntos de la cancha. Cambia el que vuelve, el Cisayuno. De Franco para el Oso que ya traslada ante la marca de Durén. Insisto, Aguada en 3 colectivas todavía con una baladar. Producción Temfil con la Liga Uruguaya de Basketball en los play-offs. Los cuartos de final. Martín. Martín a una mano ante la marca. De Isa Aguirre pasa a Doró. Buscaba y llega, pero ganó Legandro. Corre Aguada. Leandro se frena. Y descarga para el Mono. Babosi tiene tiempo. Quiero atacar ante Sorgetti, pero lo cierra bien Franco. Espera movimientos ahora. 10 para el tiro tiene Aguada. Babosi y Durén. A Durén otra vez se le escapó, pero esta vez la recuperó. Durén 5. Durén ante Néstor. Intenta quebrar. Durén se levanta. Para 2. Qué talento, Carlos de Tyreek. Durén. Para Aguada que se pone un triple. Qué animalito. Con el reloj en la cabeza, además. Sabía todo lo que iba a pasar, lo que faltaba. Atacó, clavó el freno, puso el doble. Minuto de tiempo de Narvarte. Pausa y volvemos para el cierre de la primera parte. A 3 se puso Aguada con este doble de Durén cuando se reanude tras el minuto de Narvarte. La pelota será para Góes. Carlos, un primer tiempo que ha tenido la tónica de que Góes se despega, Aguada lo trae. Góes se despega, Aguada lo trae. Habrá que ver cómo se siente. Sí, hay que ver cómo se da el partido. Hasta ahora ha tenido respuesta o la ha encontrado Góes. Que ha cambiado su actitud con respecto al partido anterior. Sobre todo atrás defendiendo. Aguada no ha trabajado con tranquilidad en el ataque. Ha tenido un asedio permanente. Como lo decíamos, ese cambio defensivo permanente de los jugadores de Góes en defensa con Aguada. Le ha sacado en determinado momento la posibilidad de alguna situación de juego favorable. Y defendiendo ha encontrado también la posibilidad de correr la cancha. Cosa que en el partido anterior tampoco lo había hecho. Bueno, Arregui quedó en el banco y se subió rápidamente a la bicicleta fija, ¿no? Sí, y se subió a la bicicleta fija como para no enfriarse. De repente volverá para defender. Tal parece. Después de este ataque de Góes. Habrá que ver. Sorcetti llega. Ocho para el tiro. Lo persigue Babosi. Osito, Osito, Osito corto. Rebote largo. Que gana Durén. Y la tiene Aguada por ponerse a uno. Buen patar, Leandro. Pero García Morales devuelve para Tairik. Tiene otro minuto Narvarte. Y le queda una para dar a Aguada. Trece para el tiro. Le quedan Aguada. Doce segundos. La diferencia entre los relojes. Mata. Durén por puerta de atrás. Recibe a Magui. Descarga el rincón. Babosi tiene que buscar. Cuatro para tirar. Babosi se miró y se levantó para tres. ¡El mono! ¡Pa, pa, pa! Y empató. ¡Pa, pa, pa! De Babosi para empatar el juego. Lo anunciaba peinado Narvarte. Tenía un minuto disponible y lo solicita. Buscando romper la paridad de los trece segundos que le quedan a la primera parte. Lo empató Aguada que llegó a perder por diez en un pasaje del primer cuarto. Y recién peinado. Tardía por seis. Sí. Si tenía un reloj en la cabeza, otro reloj en la cabeza tiene Babosi, ¿no? Se iba a la posesión. Clavó el freno. Buscó su posición para el tiro. Y triple de Aguada para empatar. Un Babosi que ha jugado un muy buen partido en la noche de hoy. Se vino para defender el pibe Gabriel Brun en Aguada, teniendo en cuenta que tiene una falta para dar el rojiverde. De once, diez, nueve ahora. Martín Ossimani. Martín saca la falta. Sí, entró para ese. Clarito. Y se queda. La falta del número trece de Brun, la primera. Cuando viene la cancha nuevamente con Lenares. Y el que se va es el número noventa y nueve, Yoyetti. Cinco segundos, nueve décimas. Le quedan a Goes para ver si se puede ir ganando. El descanso largo. Martín para quién. Se mueve el enano. Se mueve Néstor. Se mueve Joaquín. Recibe el osito. Línea final ante Martín. Mata, la pierde, la pierde, la pierde, la pierde. Y quién diría que Aguada se encontraría con la chance de cerrar la primera mitad de Ventaja. Rápidamente pide cambio a Casalanguida. Sí. Sí, goleó Dureño. Bueno, ahí seis en Aguada. Ahí seis en Aguada. Sale el pibe. Salgueiro llamando inspectores. Salgueiro llamando inspectores. Cuatro segundos, seis décimas. Se separan del cierre de la primera mitad. Me gusta la cara de los inspectores porque son llamados y hacen cara de los inspectores. ¿Y por qué? Será que está cantando nada ofensivo. Bueno, va Vossi para Tairik. Tairik, Duren, cuatro, tres. Tairik, Duren tiene que buscar. Duren ante Joaquín. Duren, damagó. Se levantó y vale. Duren y vale. ¡Duren! La van a revisar. Pero para mí dentro del tiempo, Carlos. Qué magia tiene este hombre en sus manos. Qué talento. Qué capacidad de improvisación peinado. Aguada, en teoría, se lleva un doble de ventaja al descanso largo. La verdad que impecable, ¿no? Otra vez midiendo cuánto falta, cuánto va quedando. La tiene en la mano. No vale, ¿no? Parecería que no, pero la luz se prende después, ¿viste? El reloj es una cosa, la luz es otra. Si es por el reloj, la tiene en la mano. La revisan y dicen que... No, la luz se prende también cuando la tiene en la mano. Bueno. A ver. No, no. Para mí está en la mano. La maniobra era brillante. Le faltó una décima de segundo para que valiera el doble. Esa es nuestra sensación. Salgaria la sigue realizando. Ahí la tiene en la mano. Y está el reloj. Y está el tablero prendido. No vale el doble de Duren entonces. Es empate. Al cabo de los primeros 20 minutos de básquetbol, 37 goes. 37 aguada. Ya venimos con el triplazo de Macromercado. Yaja Goes en la cancha. Están empezando a ingresar los jugadores. Finalizó el primer tiempo en donde Aguade Goes, aquí en el Palacio Peñarol, empatan en 37. Momento de repasar los principales números de este primer tiempo. En triples, 3 de 15 para Aguada. Un 20% de efectividad, nada más. 2 de 5, 40% de aciertos para el equipo de Plaza de las Misiones. En dobles, 11 de 16 para los dirigidos por Casa Lánguida. 14 de 23 para los hombres de Nervarte. En libres, 6 de 7 para el Aguatero. 3 de 7 para Goes. Los rebotes, 18 en Goes. 13 en Aguada. Las asistencias también son mejores en el equipo de Plaza de las Misiones. 9 contra 3, nada más del Aguatero. Pelotas perdidas, 8 en Aguada, 14 en Goes. Seguramente un número del que habrán conversado en el entretiempo. Puntos de la pintura, 14 para Aguada, 28 para Goes. Y los puntos aportados por los jugadores que vinieron desde el banco. 19 en el Aguatero, 12 en el Misionero. Los goleadores en estos primeros 20 minutos. Duren, viniendo desde el banco con 15 puntos. El hombre en Aguada, Martino Simani. El goleador en Goes con 9 puntos. Momento de hacer la pausa. Ya se viene Lali con el relato en el segundo tiempo. Los comentarios de Carlos Peinado. Venimos enseguida. Se nos viene un precioso segundo tiempo aquí desde el Palacio Peñarón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Volvemos al Palacio, amigas y amigos de a poquito. Va quedando todo pronto para el arranque del segundo tiempo. Igualados en 37, Peinado. Que le dejó la primera mitad y que podemos esperar para el complemento. Que Goes en el segundo cuarto le costó, ¿no? Lo defendió bien. Aguada mejoró muchísimo el trabajo defensivo. El equipo de Casalanguera y lo bajó a 13 puntos. Acá vemos la última del partido, otra vez. Perfecto los árbitros. Primero lo dieron. Después, teniendo la chance, lo van a consultar. La pelota estaba en la mano de Duren. Con reloj en cero. Con el tablero encendido en rojo. De ahí, perfecto. La determinación de Salgairo. La pelota en la mano. Cuando terminaba el primer tiempo. Es una de las situaciones que los jueces pueden ir a consultar, ¿no? Que es sobre los cierres. Si está dentro o está afuera. Si es un triple que está pisando o no está pisando. Y después, tiene también la posibilidad de ir a una falta personal. Cuando entienda que hay que bajar o que subir la falta. O una pelota afuera dudosa. Segundo tiempo en marcha. Producción Tenfield que compartimos con Carlos Peinado, Dayana Brasinskas y Marcelo Galicchio. 1 a 0 la serie. A favor de Aguada. Y acá la recupera Giorgetti. Goy siempre estuvo arriba en el tanteador o igual. Es Aguada nunca pasó. Nunca pasó. Giorgetti Martín. Junto a Joaquín Colmenares y Villegas son los 5 de Narvarte. Y acá la roba Duren con falta. Falta. La falta de Duren es la primera personal. Una cosa que tiene que mejorar Goy. Goy me preguntaba justo que estábamos viendo la última. Son las pérdidas de pelota, ¿no? Creo que perdió mucha pelota. 14. Pierde al cabo de los primeros 20 minutos el equipo de Goy, ¿no? Y Aguada se las ha contestado de buena manera. Es una cosa corregida. Ataca Joaquín. Línea final. Reclama faltas que no le dan. Crampel con el rebote. Junto a Duren, Babosi. Pereira se mata. Los 5 de Aguada que atacan buscando pasar. Cuando hay falta de ataque, de ataque, de ataque, de ataque, de ataque. La falta es la segunda personal del extranjero. ¿Acaso el más especialista de la liga para este tipo de incidencias, Joaquín Ossimani? ¿Hablo de sacar faltas ofensivas? Es uno, ¿no? Déjeme pensar que debe haber algún otro. Joaquín, Giorgetti, Martín. Ossimani. Revierte mal para Villegas que igualmente la recupera. 4 para el tiro. Jowen por eso se levantó para 3. Villegas no le pega nada. ¿Y por qué le dan la posición? Ah, saca a Guada en cualquier caso. Pero no había tocado el aro. No. Tras hablar con la mesa, Infantemarca que había expirado el tiempo en la posesión de Góes. Otra vez al ataque a Guada buscando por primera vez pasar a ganar en este segundo clásico de la serie de cuartos de final. Ahí va el tiro de Villegas, ¿no? Que ha tenido una noche otra vez en deuda, ¿no? La sube el mono. Intenta salir Duren. Tairik por izquierda con la cortina de Marcos. Dos. Duren para el mono. Babosi quiere postear a Mata. Recibe a Marcos. Le quedan seis. Mata contra Joaquín que lo chequea bien. Y ahora el mono tiene que buscar. Le quedan dos. El mono se abrió. Amagó y se levantó. Tapa bien el oso. Se la queda Néstor. Corre Góes. Colmenares acelera. Traslada. Se frena y descarga para Joaquín. Osito, Néstor. Osito. Giorgetti. Martín. Ossimani. Cambia de mano. Se abre y se levanta. Para dos. El oso queda corto. Crampel con el rebote. Y otra vez Aguada con la chance de ponerse al frente por primera vez en la noche. Ante dos mil quinientas personas jugamos el segundo clásico en el Palacio. Robaba Giorgetti. Balona fue en la. Diez para el tiro. Le queda en Aguada. Que hoy por ser local está de claro. Boes que oficia como visitante estadio. Gonzalo Salgueiro, Martín Fernández y Nelson Infante los árbitros de este partido. Ataca Durén. Lo espera Joaquín. La cortina llega por parte de Crampel. Quedó emparejado con Colmenares. Le cambió de mano. Amagó, se levantó para dos. Y falta para Tyrek. Durén, Carlos. Qué pedazo de jugador. Sí. Y además tiene el timing justo para clavar el freno. Que se lo lleve puesto Colmenares y pone el doble. Está. Hace todo bien. Pone el doble. Saca la falta y va de vuelta. Clava el freno. Viene Colmenares, no puede parar. Jugada de tres puntos para Aguada. La falta de Colmenares fue la tercera personal. Aguada logró pasar por primera vez en la noche. Aunque ahora ataca Goes. Peinado de la Jumbo. Sigue siendo aquella tapa de mata. Por ahora. Por ahora. El final del encuentro entonces. Vamos a compartir con ustedes la jugada Jumbo del partido. Martín. Osimani para Jowen. A Dayana le había gustado una volcada. Villegas de mano derecha. Logra empatar el partido. Y Goes necesita que aparezca definitivamente el boricua. Era hora que apareciera Villegas. Lo necesita Goes en ataque, en ofensiva. Pareció poco, nada. Lo defendió muy bien Federico Pérez. Federico. El libre amarrado por Durén. Fue el primero que erra en la noche. Cuatro de cinco para él. Durén. Apertura para el mono. No va a Bozzi. Que amable descarga. Krampelg. Se anima. Krampelg miró el reloj. Vio que le quedan seis. Por eso intenta jugar. Marcos. Mata sí. Mata sí. Mata no. Rebota que busca Krampelg. Pero cachetea Colmenares y se la queda Joaquín. Y ahora Martín. Jowen Villegas. Joaquín Osimani. La cortina de Néstor. El osito deja para Franco. Giorgetti, Giorgetti, Giorgetti. Giorgetti pasado. Colmenares que la captura. 14 frescos para el Goes. Villegas ante el mono. Se abrió y se levantó. Corto también. Corto también el lanzamiento de Jowen. La tiene Duren. Dos a dos el parcial del cuarto. En tres con veinte. Hasta que Duren habilita a Krampelg. Es una lección de básquet. Todo lo que está haciendo este hombre en el ataque. Es un enorme jugador. Tiene todos los golpes. Como se dice. Hay una asistencia notable para la volcada del desloveno. Néstor Colmenares. Aprovecha el espacio que le generó el oso. Y anota para Goes que empate el partido. Babosi. Duren. Cortina de Krampelg. Duren para el mono. Babosi pa pa pa. Babosi pa pa pa. Babosi pa pa pa. Capitán. Y Aguada abre su máxima de tres. Giorgetti ahora. Giorgetti que no falta. El tiro. Lanzamiento para el argentino. Y Babosi con un partido bárbaro. Bárbaro. El partido de Babosi. Acá hay un pase largo. La falta es del esloveno. Sobre Giorgetti que tiene el libre. La falta fue del esloveno. La tercera personal con respecto a los números de Babosi en triples. Lleva 11 puntos en su cuenta personal. 3 de 4 desde los 6.75. De los cuatro triples de Aguada. Tres fueron de la mano de Federico. 41 años para el mono. Que sigue rayando a gran nivel. Giorgetti en la línea. Que sí. Puebla un doble. Franco pronto para el segundo. Dice que Boé se pone a uno. Mata para el mono y el capitán que traslada ante la marca del oso. Krampel. Durén. Tyrik. Se animó. Tyrik. Torcido. Giorgetti con el rebote. Y ahora Martín. Puede pasar otra vez Goes. Ossi Mani quiso habilitar a Colmenares. No encontró la línea de pase. Giorgetti y Zavier. Zavier Colmenares. Dan consigue Giorgetti. Le queda a Zavier. El Nacho no pudo subir. 8 para el tiro. Abre para Jowen. Villegas amagan ante Pereira. Jowen se acerca al aro. Trastavilla la pierde. Y ahora corre Aguada. Corre Aguada con Durén. Tyrik hasta adentro. Tyrik. Tyrik tiró y error. Krampel corrige. Gooo. Habla y falta para el esloveno. Que empieza a asociarse con Durén y Aguada. Abre 3. Que empieza a aparecer. Hoy se cargó de falta temprano. Y acaba la penetración. Algo forzada. Pero toma el rebote en el aire. ¿No? Corrige. Se apoya en el cristal con el lanzamiento. La falta de Zavier. Libre para el esloveno. La falta de Zavier. Fue la segunda personal. La segunda colectiva de Goes. Tres colectivas tiene el Aguatero. Hasta ahora para el esloveno. Dos de tres en libres. Ocho puntos para él. Krampel en la línea. Aguada busca abrir su máxima de cuatro. Recordar que Goe llegó a ganar por diez en un pasaje del primero. Krampel Jalentro. 5-0-6 por jugar en el tercero. Y la sube Martín. Oximani. Siempre el oso. Se levantó a distancia. Martín torcido. Durén con el rebote. Y la pelota vuelve a ser de Aguada. Otra vez está teniendo problemas en ataque de Goe. Además no puede correr. Y Durén, Durén, Durén. Resuelve absolutamente todo en el ataque de Aguada. Máxima de seis del rojiverde. Lo que obliga a Narvarte a parar el partido con un tiempo muerto. Tiempo de médica uruguaya. Ya volvemos. Volvemos al Palacio donde ahora gana Aguada por seis. Y les recuerdo que al final de cada encuentro, Creditel premia al jugador de mayor entrega del partido. Y al final del torneo, al mejor jugador del campeonato con un premio de 50.000 pesos. Creditel. Efectivo al toque peinado. Lo mejor momento de Aguada en el Clásico. Le abreó el libro Durén y el partido toma rumbo a Aguatero. Todo, ¿no? Convirtiendo, asistiendo, leyendo por dónde va el juego, el partido. Enorme jugador. Ahí generando absolutamente todo. El momento en el cual tiene que pegar ese sprint, ¿no? Esa velocidad diferente para sacar la ventaja al defensa. Todo, ¿eh? Detrás de un picarrol, en una penetración, clavando un freno. Todo, asistiendo. Enormes jugadores. El básquetbol se reanuda. Y Goez necesita reaccionar. Le ha costado mucho anotar en este periodo. Apenas seis minutos. En seis puntos, perdón, en cinco minutos y medio de básquetbol. Tiene Goez, que ataca otra vez con Martín. Ossimani para Jowen. Villegas, antes Crampel, se abre y se levanta. ¡Jowen! Villegas y es una buena noticia para el Goez. El boricua empieza a calentar la mano. Cuarto punto recién de Villegas. Sí, pero que se quede. Que venga y se quede. Tiró para 14, además. Durén. Marco Mata. Torcido busca a Crampel. Cachetea a Giorgetti. La encuentra el Mono. Es una buena noche de Mata. Cuatro puntos, cero de tres en triples. Tres rebotes. Va Bozzi. Mono, Mono. Mono torcido también. Colmenares. Néstor costa a costa hasta que lo frena Crampel. Machaca al venezolano. Manotea al esloveno. Insiste Néstor. Trata de girar. Descarga por derecha. Y ahora Martín. Giorgetti cinco. Apertura para Xavier. Nacho, Nacho, Nacho. Nacho no. Crampel sí. Y sale con Durén. Durén. Tyrik. Víctima de falta. Pelota para Guada. Y a tres quince del final del tercero. En colectivas queda goles. Es inteligente para sacar la falta, ¿no? Porque va a buscar el momento en el cual Giorgetti vaya a robar. Y ahí comete la falta. Recién decía Dayana, ¿no? O sea, Mata cuatro puntos. Ha tenido un trabajo soberbio defendiendo sobre Giorgetti, ¿no? Giorgetti lo ha borrado. Crampel se anima a Martín. ¡Uy, uy, 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 peinado! Si no estaba a la tabla, había que irla a buscar. ¿Sabés a dónde? Sí, al Palacio Legislativo. Prácticamente. Y abre máxima de siete aguadas con este papapá de Crampel. Martín. Osnani. El primero, en dos intentos para él, doce puntos. No es buena la descarga para Néstor. La toca un hombre de aguada, dicen los árbitros. Los jueces la pueden ver, ¿eh? Está así. Y Casalanguida duda si pedir o no pedir. No, no tiene por qué pedir. Porque la pierde. Está pidiendo Casalanguida. Sí, pero la pierde. Le queda todo el último cuarto. Y ahí le dice Leandro. Me parece que no. Bueno, Salgueiro aparece para consultar. Y Leandro le dice a Nicolás qué decisión o no. Y Crampel dice que sí. Y Casalanguida la pide igual. Bueno, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Es un riesgo, sí. Porque aunque tenga razón, pierde la chance. Pierde la chance. De desafiar otro fallo sobre el final. Claro, acá no es que si tiene razón ganaba una, le quedaba una, como pasaba antes, cambió. Es como te decía hoy, ¿no? Por eso, sí, sí. Hay que tener que tener que engancha. Hay gente que piensa que sigue siendo igual y no es así. Bueno, Salgueiro dice que no hay revisión. Porque no la puede revisar. Porque puede ser lo que solicite una falta sobre un tiro. Ahí va Ossimani. No la toca. En cualquier caso, rápidamente recupera Guada, que está en su mejor momento. Ganando por siete. Tayrik Durenca. Y a Joaquín que lo persigue. Durenca con cortina de Crampel. Se levanta Durenca para dos. Ropena, Giorgetti, Martín. Ossimani. Joaquín Ossimani. Colmenares en la pintura. Néstor que no, busca a Crampel. Se la queda Guada. No la mete Gómez. Quedando todo. Veinticuatro en el primero. Trece en el segundo. Y lleva ocho. Exacto. La defensa de Guada y yo el resto. Quince a ocho el parcial. Babosi no pudo combinar con Duren. Y hay otra cosa, perdóname, Lali. La doble base de Babosi con Duren. A Duren lo libera un poco más. Le juega mucho más prolijo. Mucho más ordenado a Guada. Y que es lo que le ha logrado quitar con esa Gómez la corrida. No ha podido correr más. Había corrido creo que nueve en el primer cuarto. Después le ha costado mucho correr a Gómez. Que era una de las formas que tenía de haber sacado ventaja. De tres mata no pudo rebote de Xavier. Se fue Villegas de la cancha y vino Xavier. Ya se ubica Sorcetti en la zona pintada. Colmenares prefiere jugar para Joaquín. Devuelve para el venezolano. Y otra vez el Osito que no lo duda. El Osito que no lo duda. El Osito entró y salió. Mata con el rebote. Y ahora Babosi. ¿El rebote es para Marcos o el rebote es para el Mono? Uno de cuatro en triples para Joaquín Ossimani. Para el Mono. Para el Mono. O sea que Galicchio entiende que el cachetazo no fue orientado. Hacia Babosi. Babosi Pereira. Federico a contrapié de Xavier. Se mandó Federico. Sacó la falta al paso. Está pasando. La falta de número seis de Xavier. Es la tercera persona. Se dejó de pasar la pelota a Gómez en ataque. Está equivocando la lectura del juego. Fernando Martínez le había dado algo. Después salió y no volvió más. Déjame corregir algo Carlitos. La falta no se la pitan a Xavier. Se la pitan a Giorgetti. Y es la tercera persona. Durén. Durén ante esa abierta. Y Rikla Balfreno. Se levanta incomodísimo. Saca la falta. Y hay más libres para Guada. Que puede abrir nueve. Sigue estirando la ventaja. Ahora sí es a Xavier y también en la tercera. Pero qué bien otra vez Durén. Él clava el freno. Va arriba. Y va a buscar el contacto. Va a buscar el choque. Ahí va. Amaga. Va a buscar el contacto. Y genera él el choque con Xavier. Ahí está. Clava el freno. Y ahí va él a buscar el contacto. Saca la falta. Tiene libres. Pero es una falta para pitar, Carlito. Hay que preguntarle al juez que se que la cobra. Le doy al comentarista. ¿Qué dije? Que es él el que va a buscar el contacto. O sea que no habría que cobrarla. Durén tiene dos. Xavier está molesto. Tairí que en la línea. Sigue sumando. Para una Guada que se va ocho arriba. Una aclaración también acerca de esto de la repetición de los árbitros. O la solicitud de desafío por parte de los entrenadores. El tema de las pelotas afuera. Como esta recién que reclamaba Casalangu. Y en los últimos. En los últimos domingos. Seguro. Exactamente. Exactamente. Oximani para Oximani. Martín para Joaquín. Y Joaquín ante Durén. Joaquín ante Durén. No era falta de Tairí. Ahora sí. Libres para Joaquín. Goes puede ponerse a siete. Ahí va Joaquín. Y Goes está entreverado. Está malhumorado. Ahí va Joaquín. Todo luchado. Todo forzado. El juego no fluye. Está trabado Goes. La falta fue de Silva. La primera personal. Goes hizo 24 puntos en el primer cuarto. Ahí pudo correr. Aguada le empezó a sacar la corrida. Y Goes empezó a quedar sin idea y sin juego. Nueve de Goes en el primer cuarto corriendo. Cuatro de Goes en el segundo cuarto corriendo. Y en este tercer cuarto, nada. Joaquín en la línea vuelve a sumar para Goes. Sigalí que no dice otra cosa. Estaba charlándolo yo, no escuchó, perdón. No me lo distraiga. Lo estaba distrayendo. Pero más allá de que estoy con mi lente. ¿Estaba hablando del partido? Sí, porque más allá de que estoy con mi lente de óptica, Rubio, para mí Silva tenía la 11, no la 77. Leo, Marcelo, tenemos mal la planilla. Walter, mandame un chivito. Los dos de Joaquín adentro a 7. Se pone el Goes. 1-0-8 por jugar en el tercero, los dos en colectivas. Es un confuso 77 el de la camiseta de Silva. La sube el mono Babosi de enorme clásico hasta el momento. Las marcas de Martino Simani. Tayrik Durán. ¿El mejor de la cancha, Carlos? Sí. Durán para el mono. El mono saca la falta y tiene libres. La cuarta de Giorgetti es. Sí, señor, es la cuarta. Giorgetti fue otro de los que estuvo por debajo del rendimiento en la serie, ¿no? Hoy tuvo mucho que ver el trabajo de Mata. El otro día también lo defendió espectacularmente bien. Lo sacó de juego. Viene Villegas a la cancha en Goes. También vuelve el número 43, Colmenares. Se va Giorgetti es uno de los que se retira y el otro es abierto. Giorgetti se va de la cancha con 5 puntos, tiró para 11, 6 rebotes, un recupero, dos asistencias y tres pérdidas. El mono en la línea. También ingresó Fernando Martínez. Dice que no. Ahora sí, para que Aguada recupere 8. Defiende Aguada en colectiva. Necesita chicar el oso en control espacio y descargó para Joaquín. Que amaga ante Leandro. Línea final. La va a perder, la va a perder, la va a perder y la perdió. La tiene Duren. Son muchas las pelotas perdidas en Goes. 18 contra 10 de Aguada. Duren. Cortina de Leandro. Cayó Leandro y hay más libres para Aguada. La falta ahora se la pitan a Joaquín Oximari. Es la primera. No, se la pitan a Leandro Martínez. Y también es la primera persona. Qué viveza, qué carpeta. Ahí está Leandro. Él es el que va a buscar el choque con Fernando Martínez. Y después lo toma y después se caen los dos. Pau de Fernando, libre para Aguada. Se queman las manos los hinchas de Aguada aplaudiendo la salida de Duren. Sí, Duren se fue de la cancha con 21 puntos. Ingresó Bruno. Leandro, primero por abrir nueve. Aguada recupera la máxima que tuvo a su favor. Y la puede aumentar. García Morales y el segundo, 10. 10 arriba Aguada. Que arrancó perdiendo 17 a 7. Y ahora gana 57 a 47. Los problemas son de Gómez. Que intenta reaccionar, pero no encuentra los mecanismos. Oximari. Fernando. Enano. Lo persigue Babosi. Tortina de Colmenares. Amaga ante Isaguirre. Levanta el pique y la saca mal. Pero hay falta. Hay falta. Así es. Sebastián Isaguirre. Es la primera persona. Ya están los dos en penalización. Cómo le ha costado a Gómez. En ofensiva. Ahí suelta Isaguirre. Y hay falta. Y está bien cobrada. Y va a ir a la línea. Y va a intentar convertir desde ese lado. Yo no sé cuántos goles fueron de punto. Y cuántos goles de cancha. Si Galique lo tiene. Los libres. Cuántos puntos de libre tiene Gómez en el cuarto. Y cuántos de goles de cancha. Ahora te lo confirmamos. Hubo tres cambios en Aguada. Volvió Mata. Duremi y Lloveno. De libres. Cuatro puntos. Y después hay seis puntos de doble. Nada más porque cero de seis en triples para Gómez. Diez segundos y medio. Le van a quedar al tercero. Libres para el enano. Gómez quiere ponerse a ocho. Fernando. Y el primero dentro. El más grande de la cancha en lo que tiene que ver con edad. El único que ya cumplió 42. Fernando Martínez pone los dos. Volvió a salir a la cancha en Gómez. Y también lo hizo Sosa. Acelera el mono. Si hay faltas son tiros. Babos y cortina de Leandro. El mono en transición. De tres queda corto. El rebote es de Regui. Tres, dos, uno. Miró Sosa. Descargó. Nacho y vale. Y vale. Y vale. Nacho y vale. Arroy final. Reclama falta. Y es el final del tercer cuarto aquí en el Palacio. Aguada abre ocho de cara al último. Y por el momento está poniendo la serie dos a cero. Ya volvemos. Peinado pasaron treinta y quedan diez minutos de básquetbol. Aguada abrió ocho de cara al último periodo. Exacto. Y abrió ocho y defendió. Y se hizo duro defendiendo y le siguió bajando el goleo. Recién hablábamos. Trece puntos en el cuarto anterior. Doce puntos en este cuarto. El equipo de Goez. Aguada con un gran trabajo de Duren. Del aporte de Boussin. Marcó el ritmo del partido. Le sacó los vuelos de corrida. Se quedó sin correr Goez. Que tuvo enormes problemas para atacar contra la defensa plantada. Y hablábamos recién con Galicchio. Después del minuto de tiempo que pide Casalanguida en el segundo cuarto. Contaban dos y medio. Ganaba Goez por seis. Treinta y siete a treinta y uno. De ahí habla las claras lo que fue el parcial. Doce puntos hizo Goez. De ahí al cierre de este cuarto. Y veintiséis hizo Aguada. Una gran diferencia. Un equipo trabado. Un equipo sin idea, sin juego. Que no ha podido correr. Que no ha encontrado gol. Que no ha encontrado alguien que asuma las ofensivas frente a otro. Lo que maneja los tiempos. Que tiene un jugador de una enorme calidad como Tyreek Duren. Y que tiene socios, ¿no? Que trabajan para el equipo. Aguada arranca ocho arriba. Se reanuda el básquetbol. Martino Simani. Jowen Villegas. Ignacio Xavier. Joaquino Simani. Y Néstor Colmenar en los cinco de Narvarte buscando la reacción. Jowen. Sale Joaquín. Sin embargo, Jowen ataca ante Duren. Viene Crampel. Les va a ayudar. Pero es linda la conversión de Villegas. De zurda ahí adentro. Van a ponerse seis. Ocho puntos para Villegas. Babosi, Duren, Pereiras, Marta y Crampel. Los cinco de Aguada. Los cinco de Casalanguida. Duren. Lo persigue Joaquín. Duren levanta el pique y abre para el bono. Babosi mata. Marcos tres. Marcos dos. Marcos tiene que buscarse. Abrió y se levantó. Mata, mata, mata. Le pega el aro. Pero el rebote es de Martín. Osimani para Jowen. Será este el momento de la reacción de Góes. Joaquín, papapá. Joaquín, papapá. Joaquín, papapá. Y Góes. Que recién perdía por diez. Se pone un triple. Está para el segundo de Joaquín. En cinco intentos. Diez puntos para él. En tercero, en trece para Góes. Se levanta la parcialidad misionera. Alientan los de Aguada. Hasta alivina el clásico. Duren falta de la línea. Duren falta y a la línea. Buscando recuperar cinco. La palabra de Joaquín Osimani. La primera persona. Está bien cobrado. Falta de Joaquín. Lo busca. Impecable, ¿no? Duren saca libres. En materia de faltas, Dayana. ¿Quiénes son los comprometidos y complicados con cuatro y tres? ¿Y es que hay? No. Con cuatro hay uno solo. Es Giorgetti por el lado de Góes. Después aparece con tres el número cuarenta y tres colmenares. Y nadie más. Asno también, Javier. Por el lado de Aguada, con trece está Pereiras y está Cranberry. Duren en la línea. Los dos adentro. Aguada más cinco. ¿Cuántos puntos lleva Tayric en su cuenta personal? ¿Cuántos puntos tiene Duren? 23. De Joaquín para Martín. De Martín para Schoen. Villegas ante Pereiras. Colmenares en la cortina. De un lado y del otro. Cambia de mano Schoen. Se abre y se levanta. Villegas. Villegas corto. Colmenares no pudo corregir. Ya le picando el mono. Casi roba Javier. Se cae el mono. Y logra pasar la mitad de la cancha siendo víctima de falta. Yo quiero ver esta última. No se para, no se incorpora. Después que va el piso. Se la pitan a Javier la falta y es la cuarta. Ahí va el mono. No, la pica. Nunca la toma en el piso. Nunca llega a estar en el piso. Perfecto. No me preguntaba por los comprometidos. Se suma uno más. Son dos las colectivas que tiene Boe. Sin faltas al mono. Va Boz y Durén. Jairik que se abre lentamente por derecha. Roba la pelota. Martini ahora juega para Joaquín y se va. Joaquín ante el mono. Joaquín, 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 Joaquín. Joaquín a tres. Joaquín y a tres se pone el Gómez. Aparece justamente tres. Sí. Una pérdida, un robo, una corrida, ¿no? Castigándolo Gómez otra vez a una posesión. Va Boz y Durén. Ocho en la posesión. Le queda la guada. Jairik para el mono. Cinco. Va Boz y se abrió y se levantó el mono para atrás. Pa, pa, pa del mono. Que hasta altura es un gorila peinado. Sí. Hay playoff, dijo el mono. Yo estoy. Vino. El otro día jugó un muy buen partido. Hoy repite nuevamente. Oximani se anima. Oximani no le pega nada. Uy, se está. Se levanta rapidísimo. Porque es Javier que tiene un estado atlético maravilloso. Pero que cayó feo y cayó feo. La falta, la falta no, perdón. Los triples de Eva Bozzi. 57% de efectividad. 4 de 7 para él. Que en su cuenta personal se mantiene ese punto. Si es el segundo goleador de su equipo. El otro día fue un partido notable en ataque y en defensa. Esto es fundamental para cambiar el partido, ¿no? Hoy lo ha defendido a Villegas Federico Pereira. No repitió un ataque, pero en defensa un partido enorme. Leandro mata. Volvió Leandro justamente. Descansa Pereira. Marcos. Ahí para el tiro. Antes Colmenares. Adentro para Scramble. Gira, 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 gira. Sube. Falta. Falta ya la línea. Irá entonces el esloveno por recuperar 8 de ventaja. El club atlético Aguada. Qué bien que ha trabajado Aguada a sacar diferencia de estatura. Ahí en los posteos, ¿no? Acá es Scramble, que queda emparejado con Osimani. Y lo van a buscar. Irá ataca y vuelve a sacar falta. Y vuelve a tener libres. La falta fue de Joaquín Osimani. La segunda persona en tercera colectiva de goles. Scramble tiene dos. Tres de cuatro está ahora desde la línea. Y ahora cuatro de cinco para abrir siete. Martín Kramper pronto para el segundo. Impecable. Parcial de cinco a cero de Aguada. El triple del mono. Nuestros libres del esloveno para abrir ocho a siete del final. Y atención a las colectivas. Ya tiene tres goles. Ninguna Aguada. Joaquín atacó. Se mandó a mano izquierda. ¡Al alo! ¡Joaquín, Joaquín, Joaquín! Este celosito que goles disfrutó a lo largo de toda la campaña. Sí, pero está demasiado solo. Demasiado solo Joaquín. Él empuja. Quiere. Pero demasiado solo. García Morales contra Xavier, que tiene cuatro. Leandro Amade de carga para Marcos. Mata en el eje. Cortina de Kramper. Casi la pierde la Argentina. Y la deja para el mono. Tres. Ya miró. El mono la perdió. La recuperó. Y ahora va a tirar como puede el mono. Me enloquezco. El mono no le pega nada. Bueno, le tocó al aro. Pero la tiró con Medalla. Si me tiró a eso, peinaba bien. Ahí tenía la Jumbo. No, olvidate. Oximani. Y llegas. Jowen. Joaquín encendido. Joaquín encendido. Joaquín encendido, peinado para ilusionar a toda la plaza de las misiones. Joaquín Oximani. Pa, pa, pa. Y a tres se pone el goles. Minuto de Casalangui da tiempo de Médica Uruguaya. Y es Joaquín contra el que venga. Es el que pone la cara. Es el que quiere. Pero necesita socios. Este minuto de tiempo de Casalangui habla del por qué. Buscar, frenar a Joaquín Oximani en un momento de crecida de goles. Buscar, frenar a Joaquín. Bueno, Carlos, qué momento del partido. Qué momento de la serie. Qué momento del campeonato. Aguada se va a ganar por 10 en el tercero. Hoy se puso un triple. Cuando se ranude la pelota será para el equipo de este hombre, Nicolás Casalangui. En el momento del extranjero, Tyreek Duren, Aguada, manejó el trámite. Abrió ventaja y jugaba tranquilo. Tuvo que darle un descanso, es lógico. Pero ahora crece goles. ¿De la mano de quién? De la mano de Joaquín Oximani. Es el que se carga el cuadro. Y dicen, vamos conmigo que yo los llevo. Pero tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Algo de Villegas. Un poco más de Colmenares. Algo de Martín Oximani, que no ha encontrado el gol. Crecido goles de la mano de un Joaquín Oximani, que repito, juega demasiado solo en gol. El básquetbol se reanuda a 6 del final. Aguada gana por un triple. Duren logró escapar. Y ahora frenó y jugó para Scrumper. Mata. Marcos pica buscando el gol. Se levanta incómodo. Golazo del número 6. Cambiando de mano en el doble ritmo. Y anotando bandeja para recuperar 5. Joaquín, Néstor. Pica para ir hasta abajo. Roba Leandro. Recupera Néstor. Media vuelta. Y doble el gol. Y otra vez se pone una bola. Esto cambia un poco el impacto de lo que iba a decir. Porque de los 12 puntos de Goes, 10 eran de la mano de Joaquín Oximani. Ahora son 10 de los 14. ¿Qué te parece? Duren. Tyreek ante Jowen. Y ahora... Rampel. Duren. 5. Duren. 4. Leandro. Leandro, arreglate como puedas. ¿Te arreglas? No se pudo arreglar. Reclama falta. No le van. Xavier la va a hundir. Xavier la hundió. A uno. A uno. A uno. Se pone el conjunto de Goe. Peina. Dejaron seguir. Leandro va a buscar la falta y va a ir hacia adelante. Leandro va a buscar la falta y va a ir hacia adelante. Hay que verla de vuelta. Dejaron seguir. Ninguno de los jueces dudó absolutamente nada. No protestó mucho tampoco Leandro. Duren ante Martín. Duren media vuelta. Duren descarga. Crampel jamal ante Néstor. No hay falta de Néstor cuando semi penetraba. Crampel. Dicen que no la tiene. ¿Qué puede pasar hasta el arriba otra vez? ¿Qué momento? Cuatro y medio para el final. Martín. Joaquín. Joaquín viene por izquierda. Descarga para Néstor. Pica y va. Néstor reviente mal. Roba mata. Las pérdidas. Goe. Las pérdidas. Leandro. 19 para Goe. 13 en Aguado. Doble cortina para García Morales. Aprovecha la de Crampel. Y la va a perder. Y la perdió. Y la tiene Goe. Ahora otra vez puede pasar. Martín por adentro. Joaquín por izquierda. Martín para Schoen. No, 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 no. Cachetea Martín. Se esfuerza Joaquín. Pero pisa línea. Y dejó pasar Goe. Dos chances, Carlos. De dar vuelta al partido. Sí. Dejó. Una pérdida. Y esta. Tiró bien. A pie firme. Villeva. Que no está en su noche. Y la pelota que va a mano de Aguado. Que la perdió en ataque. Con un Leandro entreverado. Ahí siguen las protestas. Esta es la anterior. Sí. Falta de Javier. Es falta de Javier Clarice. No había aparecido otra cosa en la imagen. Si bien Leandro va adelante, Javier va para adelante. Dejan seguir. Está volcada de Javier. Lo sacan a Leandro García Morales. El que viene es Federico Pereira. Tres cincuenta para el final. Aguada uno arriba y uno a hacer la serie. Duren, 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 Duren. Que no, que no, que no, que no. Cachetazo de Villegas. Sale el oso. Falta. Y atención a este pitazo. ¿De Gonzalo Salgueiro o de Infante, en definitiva? De Infante, pero con tal y de llena. Es la cuarta personal. La diferencia en colectiva, ¿no? Esta es la primera de Aguada. Tres tiene goles. Ahí intenta robar de atrás Crampo. Depita la falta. Se clavaron, ¿eh? En sesenta y seis, sesenta y cinco. Momento de tensión. Momento clave de partido. Tres cuarenta para el final. Y Martín. Ante el mono. Juega para Joaquín. Encendido otra vez, Joaquín. Esta vez pasada. La deja salir. Mata la pelota. Será para Aguada. Y es el tercer ataque seguido. Que Goes no puede aprovechar para ponerse al frente. Sale Aguada. Federico Magozi. La cortina es de Mata. Dos se para el tiro. Le quedará el mono. Ahora la cortina de Crampo. Y el mono. Se le escapó la pelota. Recupera Pereiras. Federico. Cuatro. Magozi. Federico. Juventud tiene que tirar. Se levantó y todo. La va a perder. Sabiéndolo pasar. El Nacho. Espera. Sí. Y juega para el oso. Martín ahora. Tres minutos para el final. Martín. Papá. 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 No, no, no. Una piedra. Falta en el rebote. A favor de López. ¿Durén se le aplican? Sí. La falta de Durén. Es la tercera persona. Fíjate, Carlos, que de que Gómez se puso a uno, tuvo cuatro veces la pelota. Tomó tres tiros de tres y una pérdida. Hace exactamente dos minutos y fracción. El negocio de Gómez, para traerlo, tuvo a atacar el aro. Y ahora sin golosina con el tiro de tres. A ver, puede pasar otra vez. Venga, Joaquín, solito. Torcido, se tira. Busca igualmente y gana. Giorgetti, Martín. Ocho para el tiro. Le queda la Gómez. Busca pasar a ganar. Franco Amada. Franco va de tres. Giorgetti. Tampoco es una cosa increíble. Sigue tirando de tres. Sigue atacando Gómez. No puede pasar. La tiene Aguada con el mono. Dos y medio para el final. Uno a cero. Gana Aguada en la serie. Por uno. Gana Aguada. Tayril Turen. Los pedazos Géti. Pereiras. Cuatro para el tiro. Pereiras para Krampel. Dos. Krampel se levantó. Incomodísimo. Krampel quedó. Y la vuelve a tener Gómez. Y otra chance del misionero para pasar. Adentro para Giorgetti. Franco ante Duren. Franco gira hacia afuera. Se acerca Krampel. Tapa Krampel. Colmen. Ares. No va abajo Duren. No va abajo Duren. No tiene Aguada. Llegó a 20. Pelotas perdidas Gómez. Quince tiene Aguada. Dos minutos para el final. Qué locura esto. Catorce para el tiro. Quince tiene Aguada. Consume segundos el mono. Aguada se le está complicando mucho para tirar. Se está apretando demasiado. Babosi cortina de Krampel. Babosi intenta escapar. La va a perder con el oso. La recupera Duren. Dos para el tiro. Duren Miró. Y no se pudo levantar. La pierde. La pierde. La pierde. La pierde. Otra vez Aguada. Es increíble. Más rápido le dice Casarangui de Babosi. Tiempo muerto de Narvarte. Porque Goe sigue con la chance de ponerse al frente en el tante Adon. Tras este minuto que solicita Guillermo Narvarte. Carlos. ¿Hace cuánto está el score en 66-65? Les faltaban aproximadamente, creo que diría que casi cinco minutos de partido. Franco, parate acá. Esto, acá. Todo él. Ahí. Vamos. Doble, doble. Doble, mira esto. Alá. El doble. El doble. Hace esto. Dos para aquí. Seguid la curva. Y lo vas a enganchar. Lo vas a enganchar. A Martín. Martín va a quedar esto. Franco. Acá el mano en mano. Y Néstor te engancha acá. ¿Entendés? Acá. Y abajo. Hasta acá abajo. ¿Qué va a pasar? Ahí estaba el minuto de tiempo. De Narvarte. Ha atacado un montón de veces. Goebbels que era el que venía atrás. El que quería pasar. Y se trancó. Y se frenó. Y Aguada. También. Están los dos trabados. Están los dos trancados. Las pérdidas. Han sido una constante. La mala lectura. El apretarse. Con la posición por el lado de Aguada. Aguada. El perder situaciones por el lado de Goebbels. Siguen como cuando faltaba 5 minutos. Exactamente igual. 66 para Aguada. 65 para Goebbels. Ahora queda 1.39. Dayana. Cada puntito puede valer el punto. ¿Cómo estamos en libres? Solo 3 libres. Arroa Aguada. 16 de 19. 4 Goebbels. 9 de 13. Los dos tienen falta para dar. Qué tensión en el palacio. Ataca Goebbels. Otra vez con la chance de ponerse enfrente. Martín. Cortina de Néstor. Se mueve Joaquín. Treslada el Oso. 8 horas para el tiro. Lo persigue Babosi. El pase llega para Franco. Sorsetti con 4. Martín a improvisar. Martín. Se abrió y se levantó para 3. ¡El Oso! ¡Pas, pas, pas! Pasó. ¡Pas, pas, pas! Pasó Goebbels. Y ahora está Aguada. Perdiendo por un doble. 1-10 para el final. Vileduren. Caídico en la bola. Lo persigue con Menares. El pase para Kramp. El flomarca Sorsetti con 4. Alotrapo Simani falta. ¡No! Yo no sé si no camino. ¡Ay, ay, ay! Pidiendo el desafío de Narvarte. Yo no sé si no camino. ¡No! Al final termina bajando la mano de Simani, ¿no? Sí. Y dice que no van a desafiar. Que no van a desafiar. Bueno. Otra vez se había apretado Aguada un poco. Había quedado media sucia la ofensiva. Hay cambio de balón. La falta la pitan al tiro. ¿O no? Es que iba para adentro. Sí, sí son tiros. Tiros para Kramp. ¿Cómo viene el esloveno? No, de abajo. Ah, reposición. A ver. Abajo. Esta es la cuarta y la falta la van abajo. O sea que no te dieron, Líderes. Respone Aguada en ataque. Yo para mí te vas subiendo. Para mí también. Ahora, si no es de tiro, camina. Tal cual. Si no es de tiro, camina. Si es de tiro, te la llevo. El minuto lo pide Casalanguida. 1-0-1 para el final. Hace un ratito Aguada ganaba 57 a 47. Y ahora Gómez gana 68 a 66. Ahí la tenés de nuevo. Va a tirar. No hay otra. No puede subir por la falta. En este caso, el entrenador de Aguada solicitó que no hubiera micrófono en el banco Aguatero. Una posesión que puede ser determinante en el partido, en la serie, en el campeonato. El ganador de este cruce en semifinales. Mirá con él que avanza en la serie entre Peñarol 1, Malvin 0. Que en teoría juegan en un rato. Y digo en teoría porque hay que ver cómo está la cancha de Larre Borges. Teniendo en cuenta la situación climática. Qué partido que nos dieron. Maravilloso. Qué increíble. Obvio que si gana Gómez esa jugada de Ossimani no tengo ni que preguntarle, ¿no? Es que triple la rellena, ¿verdad? Y si gana Aguada de repente hay que cambiar la vaina de ojo. Falta mucho. No tenga duda. 1-0-1 para el cierre. Gómez en colectivas. 14 para el tiro. Tiene Aguada. Responde Tyrik. Duren para Krampers. Lo aguanta Colmenares. Ataca Martín. Ataca Martín. Saca la falta Ibera a la línea. La falta es la cuarta personal y ahora sí hablamos de los libres del es noveno. 6-5 de 6. Sí. El que tiene dos faltas para dar esa aguada, ¿no? De acá al cierre. Qué lindo sería que nos regalen 5 minutos gratis. Y si son 10, ni te digo. 58 segundos para el final. Martín y el primero adentro. A uno. A uno. Se pone Aguada. Si no me equivoco le queda un minuto de tiempo a cada uno. Krampers. Y el segundo. ¡Fuera! 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 Goes. Uno arriba y la bola. 20 para el tiro. 52 el partido. Martín. Se mueve Jowen. Se mueve Franco. Se mueve Joaquín. Cortina de Néstor. Martín, víctima de falta. Reposición en ataque para Goes. Que le gana 4 segundos al reloj. Y está en la tercera colectiva. Sigue teniendo una falta para dar a Guadal. Le da Mandívez para el tiro. Y ahora vuelve a 14 la posesión. 44 al partido. Uno arriba Goes. Néstor Martín. Martín ante el mono. Se abre ahora Ossimani. Ocho. Ossimani levanta el pique. Busca poner para Néstor. Colmenares ante Krampers. Colmenares. Machaca. Busca. Falta, falta, falta. Falta y tiro. Y se va, ¿no? Y se va. Se va en la quinta del esloveno. Diga que es la quinta, Carlos. Porque como concepto, la falta no está mal. Colmenares atacando. Ahí tiene ventaja. Y en la línea no le da actualmente bien. El tema es que se va. Se va a Kramberg. Ahí baja los brazos. Es clarísima la falta. Viene esa guirre. ¿Cómo viene Néstor esta noche en la línea? Cero de dos. Colmenares y estos libres puedan ser claves. Unos terribles negocios. ¿Qué te parece? 33 segundos finales. Néstor y el primero. Punto para Goes. Y se festeja. ¿De qué manera? Abre dos. Y puede abrir tres. 33 segundos finales. Colmenares mide a punta. La tira. Afuera el segundo. Rebote de Joaquina. Y la pasó de lado. Y la tiene Aguada. No lo puede creer el hincha de Goes. La tiene Duren. Aguada con la bola. Ocho segundos la diferencia. Tres relojes. Y eso no era falta de Néstor. Y se va. Y libre para Duren. Mirá que cable cuesta. Exactamente. Esta es la cuarta. La quinta de Colmenares. Qué innecesaria esa falta. Qué innecesaria la falta. Porque va directamente. Mirá. Mirá. Va directamente a sacarlo. Es increíble. Increíble también el go que se come Joaquín. Era medio partido. Colmenares se pone en la cancha con 11 puntos. 24 segundos y medio para el final. Viene a Rey. Viene Mauricio. Duren en la línea. Dayana. ¿Cómo le ha ido al 23 esta noche? No me hagas esta pregunta. De lejos son parecidos. Ocho de ocho. Duren. Duren y el primero. Impecable adentro. Pero me suena que se había errado. Se había errado uno. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Por empatar, Tayric. 24 segundos y medio. Duren, 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 Duren. Que sí, que sí, que sí, que sí. Minuto. Que sí, que sí, que sí, que sí. Minuto. 24 segundos y medio para el final. Narrobarte va a decidir sacar de abajo de su aro con posesión completa. Jugar bien largo. Y ganarlo. O ir a la larga, Carlos. Sí, esta es la anterior. Mirá el rebote, ¿no? Parecería que se la cachetea Villegas, ¿no? Erra Sol increíble. Eh, Javier. Ahí está. Oximani. Erra increíble, ¿no? Qué pelota. De que cacheteaba la Villegas en un momento pensé que era Javier. Y Joaquín. Mauricio. Va con Martín. Va con Joaquín. Bien. Pregúntale al árbitro. No se vayan por si hay algún trapo. La idea es la siguiente, Martín. Que vos tengas el balón acá. Sí. Que vos tengas el balón. Que vos tengas el balón acá. Mauricio. Vas a hacer esto. Te vas a parar acá. Y vos, Joaquín. Vos, Joaquín. Te vas a parar acá. Mirá esto. Vas a venir acá. Pero no lo corterás. Te vas. Te vas. Atrás. Martín. Acá. A la bandeja. A la bandeja. Y acá te quedan Joe Franco. Y Joaquín. Ahí está el minuto de tiempo. No creo que vaya a ser tan tonto de sacar de zona de ataque Narvarte con los años de básquetbol que tiene. Es obvio que va a sacar de zona defensiva. Va a tener la posesión larga. Va a intentar jugar la última posesión. Si bien quedan 24 segundos con 5 para el término del partido. 24 la posesión larga para Goez. Aguada a defender. Los dos en penalización. ¡Qué momento de la noche! El público de pie aquí en el palacio porque se define el segundo punto. ¿O no? Medio segundo la diferencia entre el reloj. La sube el oso. Uy, alarga ayer, ¿no? Alarga ayer tuvimos en Trubil y Urupal. Exacto. La aguanta Martín. La pincha el oso. Viene a buscar al Regui. Martín que emaga ante la marca del mono. Lo cierro viendo a Bossi. Insiste Simani. Falta, falta. Tiros, 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 tiros. Tiros para el oso que la buscó, la fabricó y la encontró para ir a la línea. Sí, la buscó toda. La tuvo, la tuvo, la acható, la picó. No se lo dio a nadie. Se entró al final. Penetró. Ahí va. Va hacia adentro. Hay falta de Bossi. Perfecto. El pitazo, por más que Bossi ponga cara, le diga que no. 0 de 1 hasta ahora en la línea. Sí, y le quedó un minuto de tiempo a Cazalambia. Y si emboca el primero, Carlos. A ver, ahí afuera primero. No hay margen para especular. Si emboca el primero, el segundo. Era un lindo dilema el que tenía el entrenador. Atención, que Martini da por romper la paridad. ¡Oh, sí, Mani! Sí, 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 minuto. Sí, 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 minuto. ¡No! Pasa a ganar Góes. La última hora será para Guada. Me quiero explicar, Carlos, por las dudas. Si Martín embocaba el primero, habría uno de ventaja a Góes. Exacto. Enbocar el segundo le hubiera dado la chance a Cazalambia de solicitar minuto y reponer el ataque con 4 segundos. Errar el segundo hubiera obligado a Guada a tener que salir abajo de su aro. Sin minuto, perdiendo por uno. Era un lindo dilema. Sí, lindo dilema. Ya embocó el segundo y voy a defender. Ah, puede ser. Yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro. Entre que disputase el rebote, capaz que hasta lo ganase, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo le va a quedar a Guada para sacar un tiro más o menos limpio? Pero bueno, no pasó nada de eso porque Martín erró el primero. Lo primero, dárselo a un compañero ahora. Y Góes a defender, ¿no? Hay que ver con qué cuadro entra Guada. Qué quinteto pone. Yo creo que Narvarte tiene que tener pronto 6-7 jugadores para ver con qué le sale o con qué le entra a Guada a jugar estos 4 segundos con dos décimas. Es un punto la diferencia, nada más, ¿no? Qué momento. Gracias. ¿Ves que se quedan todos? Se quedan un poco esperando. A ver, o van cualquiera. A ver, no van a ver qué equipo pone en cancha, ¿no? Van todos adentro. Quedó Arregui en el banco de los que estaban en cancha. Gracias por la invitación, Reynado. Por favor, gracias a usted también. Y empiezan a llorar mensajes de las dos escuelas. ¿Cómo vas a ganar el segundo? ¿Cómo vas a meter el segundo? Exacto, es obvio. Es lo lindo del básquetbol. Bueno, Leandro, Babos, Izaguirre y Durén. Los que procurarán recibir el saque de Mata. Aguada por ganar. Goe defendiendo a muerte, buscando matar la serie. Mata para quién, mata para quién, mata para quién. Mata para Durén. Tairik, 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 Tairik. Que no, Izaguirre tampoco. Goe, 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 goe. Final. Goe, 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 goe. Final del clásico aquí en el Palacio. Logró empatar la serie tras estar 10 abajo en el tercero. ¡Ganó el gole! 70-69. Producto de esta gran defensa de ese 7-3. Sí, del Giorgetti y del resto, ¿no? Izaguirre que quiere corregir y no puede. Y Goe es que festeja. Este partido, ¿no? Clásico típico. Acá no importa jugar bien, acá importa ganar. Y más para Goe, que venía de perder el clásico. Ahí lo tienen. El grito de Martino Simani. Que puso un triple asesino para dejarlo arriba a Goe. Y invocó un libro de dos. Y Goe se empata la serie. Luchada, sufrida, pero la empata. Y bueno, están uno a uno. Ahí están Arbarte. Con el golpe en el corazón, con la gente de Goe que lo empuja. Gana Goe, serie empatada de atrás. Lo gana el goense, sufriendo hasta el cierre. Lo que fue el clásico, lo que son los play-offs. Porque hasta el momento las tres series, que ya tuvieron dos partidos, están uno a uno. Festeja Colmenares con sus amigos y la bandera de Venezuela. Un final de locos. Aguada entró al último, ganando por ocho. Estuvieron cuatro minutos con el score estancado. En 66-65. Y sobre el final, cuatro puntos de Martín Ossimani. Fueron más de los puntos de Duren y Crampel. Adelante, Dayana, ¿con quién? Y estamos con Martín Ossimani, el jugador con mayor entrega. Además, porque volviste, porque tuviste seis asistencias. Y porque estos son los partidos en los que hay que meter felicitaciones, Martín. Muchas gracias, Dayana. La verdad que muy contento. Déjame, le vamos a felicitar al equipo por mantenerse. A pesar de una situación súper compleja. Aguada creció mucho. Nosotros nos costó un poco el parate. Y creo que nos está costando un poco engranar otra vez en otro juego. Muchos tienen grandes jugadores. Pero nosotros hoy salimos con el corazón correcto, con la intensidad correcta. Tenemos que controlar un poco más las pérdidas. Y eso creo que nos va a ayudar para adelante. Y tú, habían perdido muchas pelotas en el primer tiempo. En el último cuarto fue mucho. Se lo notó muy concentrados y muy juntos en esa última pelota, además. Sí, creemos que hicimos un gran trabajo todo el año. La verdad que disfrutamos el año. Entregamos todo. Y creímos en creer en nosotros, en el trabajo que hacemos todos los días. Y que a veces un poco necesitás un poco de suerte. La verdad que Joaquín no se merecía que termine el partido con esa bandeja. Luego bancamos a muerte. Pelea todo el partido. Nos trajo, nos mantuvo en juego. Y queríamos cerrarlo también para dar vuelta a esto. Para que la gente lo disfrute. Porque la verdad que el equipo ha trabajado todo el año. Y merecía estar el 9 de 6. ¿Qué pasó por tu cabecita cuando ahorraste el primer libre? Sí, me quería matar. Pero bueno, lo único que me comportaba era el siguiente. Y bueno, así que por favor te entró. Gracias. A disfrutar con la familia y con la hinchada. Mandando saludos a mis hijos, a mi mujer que están mirando. A mi familia, gracias. Gracias Martín. Martino Simani conversaba con nosotros, jugador crédito en el partido. Gracias Dayana y justamente Martín Ossimani es el protagonista de la jugada Jumbo que presentamos a continuación. Deceliste presenta la jugada Jumbo del partido. Y no podía ser otra que esta, ¿no? Porque estaba ganando a Guada por uno. Se iba el tiempo en la posesión de goles a 1'15 del final. Y qué hermoso lo que hace el oso. Giorgetti se la da Martín. Y Martín ante Marcos mata. Primero a Maga. Luego se abre. Y la pone. Se quita para darle ventaja a goles sobre el tiempo. Deceliste presenta la jugada Jumbo del partido. Bueno, Joaquín. Estabas escuchando, ¿no? Ese triple sacado abajo de una galera. ¿Cómo se había trabado el partido? Tuvieron un rato los dos. Un punto abajo ustedes para pasar. Ellos para sacar más ventaja. Y no entraba. Sí, bueno, son partidos de playoff. Nos empezamos a estudiar. Ya jugamos un partido. Y los ajustes se empiezan a ver. Las paridades empiezan a empezar. Porque ahí empieza la estrategia. A trancar las cosas que hace bien el rival. Y trataba de fluir nosotros. Sí, la verdad. Esa última jugada se trancó. Iba a hacer otra cosa. Pero bueno, Martín con toda la clase. Siempre en esa pelota aparece. Bueno, fue 8 metros. Pero la verdad nos dio mucha vida eso. Siendo los ajustes. Hoy ajustaron mucho en el pick. Que los había lastimado el partido anterior. Le quedaba muy lejos la ayuda. Ellos tiraban cómodos. Hoy fueron mucho más agresivos. Cambiaron permanentemente de hombre. En primera línea. Sí, creo que, como decís vos. Lo principal, cambiamos la energía. Si ves de un juego a otro, creo arrancamos con una energía distinta. No vamos a negar que habíamos estado 22 días parados. Y ellos venían en ritmo. Y yo creo que eso nos afectó un poco. Pero el partido pasado, ellos plantearon un buen juego. Nos sacaron por momentos de lo que queríamos hacer nosotros. Y nuestra energía bajó en vez de elevarse. Hoy creo que desde el primer momento elevamos el tono, como decís vos, defensivamente. Y eso nos permitió por momentos correr. Eso nos llevó a tener pérdida. Pero nosotros vivimos con esta energía. Aunque tengamos pérdida, vivimos con esta energía. Sí, el otro día no habían podido correr. Sí, sí. Hoy pudieron correr. Sí. Sobre todo en el primer tiempo. Después, jugando a Ossi con Durén, el juego se hace diferente. Ahí se quedaron sin la corrida. Ellos atacaron de una manera diferente. ¿Ustedes les costó contra la defensa plantada? Sí, bueno. Lo que hablamos, estrategia. Ellos creo que tratan de llevar más al 5x5, a jugar aclarado. A Durén es un jugador bueno de uno por uno. Y tratan de atacar desde ahí, de set, agrandar los espacios y que él lastime. Y nosotros tratamos de jugar de la corrida. Como te digo, tratamos de elevar el ritmo, el pace del juego, para sentirnos cómodos en elevar la agresividad hacia el aro y la agresividad defensiva. Y ahí es donde nosotros, en nuestro ahorita natural. Entonces, esa es la batalla que nosotros queremos ganar. Seguro. Hoy, en el último cuarto, decía, es Joaquín contra el mundo. Tiene que aparecer alguno en ofensiva, estaba hablando. Que aparezca porque si no iban a venir los ajustes para vos. Y si no aparecía algún otro, se iba a complicar. Estaba trabado Colmenares, trabado Villegas. Y Martín en otra función. Y después, bueno, apareció alguna situación puntual. En Bocón libre Colmenares, que fue tremendo. Clase, clase. No, sí, bueno. Por suerte, ahí el equipo me buscó. Estábamos tratando de atacar y pude responder en el arranque del último cuarto. Pero nosotros somos esto. Un día me va a tocar a mí. Otro día vamos a tratar de ver por dónde está la ventaja. Creo que hoy fue un partido muy cerrado, más defensivo que ofensivo. Para nosotros, terminamos los 60 puntos. Y bueno, lo importante es que salga alguien por el equipo. Y que nosotros busquemos y seamos inteligentes de dónde está la ventaja. Entonces, a partir de ahí, nosotros jugamos. Después de este partido se viene un parate, ¿no? ¿Cómo les viene? Esta liga ya estamos acostumbrados. A los parates. Una cosa de locos. Pero bueno, creo que nos va a servir a nosotros para ajustar. Creo que hoy fue un partido de muchas emociones. Porque sabíamos que si nos poníamos a cero, la cosa le iba a ser distinta. Pero sobre todo, más que resultado, nosotros queríamos salir a dar lo que es nuestra identidad. Más allá, como te digo, pelotas perdidas, tiros cerrados. Pero nosotros queremos salir con esa agresividad, que es lo que nos representó todo el año. Ese compromiso atrás. Y ese compromiso para correr la cancha. Y creo que hoy lo hicimos. Y eso nos sentimos cómodos. Gracias, Joaquín. Arriba. Vale, muchas gracias. Ahí estaba entonces la figura del partido. Charlando con Carlos Peinado. Cerramos esta producción. Tenfil 1-1 la serie. Ganó Goes por mínima y logró empatar. Chau, chau. Gracias por la compañía. Gracias, Joaquín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.